¡Suscríbete al canal! Tú lo que quieres es que yo te dedique un tema Tú lo que quieres es que yo te dé problemas Tú lo que quieres es que te saques del sistema Y que te rompa a ti y a tu maldita dema Tú lo que quieres es que yo te dedique un tema Tú lo que quieres es que te borres del esquema Si tú lo que quieres es que yo te dé problemas Sigue hablando mierda y verás como el tóxico te quema Oye loquito, a mí no me hable de film Que así me da pa' ti ese cuarto, yo te lo quito Tú quieres la guerra, ven, que yo te invito Tú quieres el problema, ten, que no un delito ¿Qué me importa a mí que seas discípulo de hito? Si pasó na', no te necesito Y tú sabes que yo no soy muerca Y mi pistola, si no es de mito No te lamentes, la pero inconsciente Que tú sabes que el complot fue que te hizo gente Hablaste un tro de mierda Y ahora es que le está dando mente No le pare, mis panas, trabajemos pa' los gente Y el tiempo dirá con quién se queda la gente Tú eres un barraco, a tu demagogia le tengo aco Hablando por ahí de mí, quieres tener el flow que tiene este flaco Tú me conoces a cualquiera, le rompo el caco Y tú te buscas la funda, pero yo me busco el saco Y si tú eres millonario, ¿por qué vives en los minas? Y no como Jaín en el Naco Déjese de eso, compadre, y cójalo a diez Porque ya yo tengo un carro y todavía te anda a pie Qué maldito engaño ¿Qué te dieron todos esos cuartos? Me suena extraño Porque el rapero firmado anda en un Mercedes Venga una jibeta del año ¿O por qué no la has comprado? Es que eres tacaño Y que tú crees que con lo que tú hiciste me iba a hacer daño No, compadre, ahora que no queda flow y cotorra por caño Oye, papi Mientras más hablan de mí, más me pongo happy Y mi cotorra la escribo con lapicero, no la escribo con un lápiz Óyeme, hermano, con tanta demagogia se te fue la mano Pero ahora va a tener que volver a rapear En vida el rapero americano, gusano No le pare que ahora es que está lo bueno Si tú quieres somos amigos y tenemos problemas como Relámpago y ya veneno O si no a los plomazos como lo hacen los morenos Porque a mí me dicen tóxico, no es por el nombre Es por el veneno Y esta canción te la ganaste por la mierda que tú hablas Y en el complo a los traicioneros Se les da tabla Tú lo que quieres es que yo te dedique un tema Tú lo que quieres es que yo te dé problemas Tú lo que quieres es que te saques del sistema Y que te rompa a ti y a tu maldita dema Tú lo que quieres es que yo te dedique un tema Tú lo que quieres es que te borres del esquema Si tú lo que quieres es que yo te dé problemas Sigue hablando mierda y verás como el tóxico te quema Oye mi pana, la voy a dejar ahí loco Porque de verdad, tú no te mereces una canción entera Dile J, te voy a decir algo loco En el rap dominicano, yo soy Noé Ponlo claro, venga Y el complot records es el arca Y todo aquel que se quede fuera Va a tener que nadar mucho Pa' que no se ahogue en el diluvio, manito Esto yo lo hice atento a mí Te lo dije, man Atento a mí Y atento al complot records Motherfuckers Ahí, dile Tabeto Que Pablo Sainz De aquí pa'l mundo Hasta mí no lo tradicional Top Dollar Entertainment Mico, cuando me muera DominicanHipHop.com Porque yo cante el pack No creas que soy un guayo Échate pa' atrás con ese flow para iguayo Yo me fumo un tallo y sin tu pata yo te trayo Ven con tu caballo que con balas yo te callo Oye gallo manso, no me hagas coger nada hayo Yo me pongo chicle como en el culo un callo No tengo tocayo, nací cuatro antes de mayo Y me dieron un contrato que por poco me desmayo Vivo de lo dico siempre con mi cotecico Terror de la calle como en Quinto lo era Fico Con hipa trafico, envidiosos multiplico Y te doy una paliza en un instrumental de Nico Sicario millonario, no mido del barrio Tengo culo por pipa como tenis en mi armario Soy de acuario, yo no soy de Sagitario Pregúntale a Marino que es mi abogado notario Demanda por sofoque que tengo en mi vecindario Tengo la menor de sofoca con mi piquete Le doy pila de maña y después le pongo un coel Si no tiene corriente, pa' rapiar pues vete Soy antiguo en el servicio como cuaderno petete Junto con el zorro, coajinay y peterete Legalicen la hierba y que un doctor me la recete Yo no cojo esa, ya mangué mi juguete Hay bala pa' palomo y también pa' los toletes Mi pana, tengo veinte cueros por semana Sonamos todos los días de le a piña punta cana Ya me salieron canas, soy tu padratro mi pana Y tenemos una gira por la cisna hawaiana Yo Kentucky Fried Chicken, tu fritura de hondeluca Yo helado back in Robin y tu tuti de un de cuca Yo conflé de quelo y tu batata con yuca Yo cadena de cincuenta mil y tu con una puca Veinticuatro años de da ya, vivo del rap Todo el mundo me tira, tu sabes, vi, va a sonar Vacances, pego el chacarrón, yo prendo un bate Si tú eres el mejor, dime por qué no sonaste Mientras lápiz rapa, ustedes están quemando etapa Yo sigo haciendo pupú en un baño sin tapa Aficiao de mi, tu sabes, hasta mi fotógrafo Ya pasé hace rato de dos millones de autógrafos Declarao, lao que es el mejor obligao El primer en si del patio con un CD tirateao Wow, estoy fripao, casi estoy del otro lao Y pregunta cuánto cuarto yo y Joa lo hemos buscado Estate quieto, la olla es un pretesto Estoy pa' esto porque en sexto no hubo cuarto Pa' comprar libro de texto Y entonces, vivo en una cuarta y no trabajo Tengo cuarto, pile, mami, tengo el barrio de relajo Guarajo, te enseño a vestir, no aprenden a Ropato falsificado, la vergüenza del jeballo trinitario Páquero, hermanito, en los New York Ellos montan calentón, quieren peluches y flores Yo hago ras de la calle, atento a mí Yo hago que usted se calle, atento a mí Yo le doy pa' que jalle, atento a mí Cómo lo ve, atento a mí Yo hago ras de la calle, atento a mí Yo hago que usted se calle, atento a mí Yo le doy pa' que jalle, atento a mí Cómo lo ve, atento a mí Yeah, 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 yeah Agresivo en la calle, criado sin papá Por eso tengo mujeres poniendo que reyes En el jugado de paz, hociando pa' el manje Loco con los Power Rangers Quitando los 14 con BK en una tanger Si llegamos al party los menores dicen danger Llegan los tipos que son locos con la vallel Están cogiendo brisa, loco, ya mangue la brisa Yo montao' en cuatro goma y tú montao' en Anaísa Pasayo, soy bendito como Agua de Mayo Porque tú tienes ese nombre si no tienes ni un caballo Macorizano, deja de hueler, juega palé Que en el rap dominicano soy como en fútbol Pelé Bebé, no te quilles porque yo soné ¿Con quién desafinó? Con ese yo desafiné ¿Qué compló de qué? Balsa de cuero sin blin-blin Pasó nada en el fují y se lo maman a Jain Aqueroso, yo te daba ropa, tenis cuartos Te traje pa' la capital contigo No comparto por vicioso Él me sana, te tiene loco Freddy Gorman taquillao porque le daña a los corotos Tú eres un fucú, antiguo flow como Trucutú Y te dieron capo en la cadena saliendo el cacú Te quedaste en Q, palomo pregúntale a Liu Tú estás verde mi hermanito como el traje Robin Hood Y el de tripo, enano del complot, polvo pa' mao Que tú has hecho por el rap Cara de frito majao, porquería ¿Cuáles son tus números en la vía de tu vida? Que ese día sin la cervecería Yo me fumo un tallo Tú sabes, cara de caballo Está diciendo que te debo Tú sabes que yo no fallo Microbio, la voz de complot Tú eres un torpe Está bien, yo te debo Pero de da uno golpe Son tiguerones que matan gente Oíste al genie ¿De cuándo un tiguerón en una tienda vende tenis? Palomotó, palo insecto, traje plagato Anti-flu de palató Y dos bombas, bolotó Nico, palomotó Que lo jugó Almen ron Lo hicimos con blanco Con canela y mentajor Dominicanhiphop.com Dico, que lo que caicé Vivi de vos Popolo, bodega Llévatelo cundo Tú lo vas a ver Por encima del dinero Cuando me muera Se van a buscar Tóxico Dice lo que mi hermanito volvió el conciente a bla Estamos en desafina Así que ponte tu patina Que a romperte fue que vine Vengo en desafina A romperte fue que vine Tú haces rap de calamina Yo hago rap de platina Yo hago rap de platina Y tú haces rap de calamina Muy bien Y entonces Si no puede con nosotros Pon el once Que mi cotorra son de oro Y las tuyas son de bronce Y entonces Bote del programa Pon el once Nosotros medalles oro Y ustedes medalles bronce Quieres compro una cadena Y te comprate una buca Quieres comer vaina buena Y comer plátano con yuca Yo compré de quelo Y tu batata con yuca Yo cadena de 50 mil Y tú con una buca Junto con el zorro Quajinay y peterete Escribo mi cotorra En un cuaderno ptete Soy antiguo en el servicio Como cuaderno ptete Un idioma bien crow Chia Wow it up Big Trueno En el B Chia Cromo Punto rojo Estilo callejero Diablo loco Tú si eres bravo Quieres ser lo que yo hice Dices que yo te alabo En el rato estás haciendo Todos los chistes Quiso el chavo Palomito Tú dices que va pa' usa Y pa' allá vamos todito Y el que nunca ha visto Cuarto se demalla con chelito Tú haces rap para los tigres Y también pa' los jevitos Y tiene los ojos verdes De tanta j***a que habito A ti te filman autógrafo Y a mí me dan besito Deja el show Si saliste en un video Fue por el capel Y si te compran un carro Dale gracias al toxicro Estás futrao Con ser rico Cuenta con lo que no es tuyo Yo si cuento con lo mío Soy un pobre con orgullo Y tengo cotorra pa' ti Pa' los lambones tuyo Tú pareces pelotero Siempre tú andas con un bate Y tu tarjeta de crédito No evacuar Tú es para darte Mejor deja tu cotice Que el que tienes No lo dice Y el que dice Nunca hace Te aflojo de asesoría Llámame para darte clase No me llame a mi teléfono Que no vamos a hacer las paces En el rap soy un maniático Y en el concierto del cángel Yo te puse de fanático Yo te pongo tras la reja Mi cotorra son más dulce Que la misma miel de abeja Loco ya tú estás arrugao Como el c*** de una vieja Y pa' poder con nosotros Tu bien que busca refuerzo Y grabar con enciseja Mira cuero Cuero No me hable de traicionero Que a ti te quieren matar Está lo mismo los mineros Loco por mocharte un brazo Pa' cogerlo de llavero Esto es estilo callejero Y lo demás pa' el basudero Yo lo todo sin a Vivi Tú se lo te a Vivi Pa' comprarte un Honda Civic Ven palomo grita calle Que esto no es atento a mí Pero te doy pa' que jalle Digo callejero Y es mejor que tú te calles Que en esto soy obra pública Soy yo quien hace la calle Digo callejero Ven palomo grita calle Que esto no es atento a mí Pero te doy pa' que jalle Digo callejero Y es mejor que tú te calles Y te enseño mi contrato Pa' que vuelva y te demache Oye te cato ya tu manga Te tu fuete Y yo lo tengo de hace rato Si te pasas te lo quito Y con el mismo te mato Te hacen falta los dos c**os De los ventos baratos Tu mujer no está de nadie Quieres ser mi padrato Y con los cuartos que te dieron No te das un c**o Le han visto el c**o a Mickey Pa' salirle en un relato Date manso pana mío Que en tu city pirateado Salen siete dico mío Y si te hiciste famoso Fue por el hermano mío Pero ahora está cayendo Por ser malagradecido A mí no me hable de lío Que el que me va rompe a mí Todavía no ha nacido Ese palomo grita rico Y pa' grabar pa'l de disco Le estás dándolo a Nico Es verdad que tú eres un vago Pa' grabar yo nunca pago Y en tu casa desayunan Con la c**o que yo cago Bajo a boca Por tu casa yo ando mosca Y me pongo lento oscuro Pa' que nadie me conozca Tu mujer me está buscando Porque me le c**o la boca Me lo c**o Me embalé No se lo c**o por loca Porque aunque tú me veas flaco El c**o lo tengo roca Stop, please Suélteme en banda, compadre En el rap yo doy paliza Y me dijeron por ahí Que te negaron la visa Y a la gente no te entice Saltaron de la risa Porque el tipo que era humilde Hoy en día se cotiza Lo criaron con fritura Y ahora quiere comer pizza No te asombres Cuando a tu mujer le vea Un tatuaje con mi nombre Porque con el flow que tengo Se asfixian hasta los hombres Abusador Dije que tú eres el mejor Desde cuando un estudiante Sabe más que un profesor Dile en ol para el dolor Y mentahol para el mal olor Yo sí que soy agresivo No hay que esperar a que te muera Me busco contigo vivo Ustedes son cero millas Y nosotros vamos a toa Y nos buscamos en un día Lo que se busca tu hijoa Dime que lo que compay Te voy a dar un tiro en el c**o Vuelveme a mentir Y yo te saque del sistema Con el maíz soy un problema Y en el rap hay que Lo que aquí le dice Tú me conoces a mí, loco Si tú quieres llegamos a los 478 mil Atento a mí Tú sabes que yo no juego Palomo Big Trueno En el beat Dos dólares en el t**o Nico Caicé Herrera Ca Yo Y C Calle C Que te calles Sí, cállate Lo que Bueno, loco, la verdad es que Tanto concierto Tanta entrevista Tantas reuniones con diquera Me tenían bastante ocupado Ahora son tiguerones Tienen tola Matan gente Son delincuentes O comediante Salen en video Haciendo mediante Y me ven en la calle Y no tiran pa'lante Son enanito En tierra de gigante Son va que bolita Sin desodorante Me tiene envidia Puja pa' que aguante Agueta tu ratico Y bebe tu un calmante Y las cosas ya no son igual que antes Si quieres habla conmigo Llama a mi representante Que te dé una cita Pa' ver cuando te atiendo Porque de verdad Que no te entiendo Calle es calle Un éxito probao Enfilmao Un éxito probao Tan equivocado Un éxito probao Y eso te tiene atuvillado Si eso te tiene loco Come guandule con coco Pa' que no hable M Y entretenga el pico A muchos lequillas Que me estoy haciendo rico Aunque hay que reconocer Que el vaquero pego un dico Pero él lo dijo Como el chacarrón Que pego un diquito Y se lo trago un dragón No ha pegado más Ni con oración Pon tu ojo Que pa' llevar mi trombón Loco Donde quiera hay una foto Que dice La pijoa en concierto Lo estamos buscando Claro, es cierto Y tu itinerario Sigue desierto Por eso dicen Que estoy cotizado Y ya mi melena Date un deslizado No tienes cuarto Coge los fiados Yo voy a ir a la calle Atento a mi Vemos que usted se caiga Atento a mi Yo te doy pa' que jayguen Atento a mi Atento a mi Si es special edition Yo voy a ir a la calle Atento a mi Vemos que usted se caiga Atento a mi Yo te doy pa' que jayguen Atento a mi Atento a mi Si es special edition Ahora me quieren llegar Todos tiran pa' pegarse Quieren saber Cómo es que la pilo hace Vayan a bañarse Vayan a fumar y a dase Quieren hacer disco Para luego hacer la base Esto no se compra loco Con esto se nace Todo el que no tenga letra Debe de ubicarse Nadie me impedí Que con la gloria me case No provoquen que se arme Un trágico desenlace Ya yo te di lo que yo Pasé de dos millones A ti te dan besito Pero son los maricones No me vengas a mí Dique que copes tus canciones Porque yo te hacía la tuya Y tengo letra por camiones Reclaro de mi palomo Yo no cojo esa Oye jorobao Mira a ver si te enderezas Yo sigo el mejor En esta vaina Tú no besas Y tu boca se compara El verdadero de la empresa Deja de hablar feca Que en tu sopa no la cojo Yo estoy pa' lo mío Siempre con los ojos rojos Me fui del complo Porque todo rapeaba un flow Y cada vez que veo un culo Me acuerdo de punto rojo No tengo que ver con nadie Yo tengo mi cuarto A todo el que se pasa Bacanzo, cacole, parto De mamogogazo Como tú ya yo estoy falto Cuando sepas que Salveto Te va a morir de un infarto Eres una mona Tú eres una vaca cagona Dime maricona Donde está en tu grano ahora Yo soy una bomba Que tu cabeza detona Si te dieron un contrato Porque sigues en la zona Te mostré la neta Yo tenía una bicicleta Y mangué mi carro Pasé un ano de galletas Con un tapaculo Yo soy un beta Yo voy a ver que tú me dices Cuando compres mi jipeta Aquí en el instrumento de Nico Nico ¿Qué es lo que? Yo Nico Sanón Bolívar Maestro Huella K y C Si no te gusta Por la querella Eh, cúrate de Nito Pablo Ay, DJ Alfa Esa es la que hay ¿Qué es lo que? Hay un record Con toda la lente Me quité Cuando te quiera maestro Tú sabes lo que es eso No la Se fue la espada que mangué Pa cortarte la melena Tú estabas ocupado Pila de reuniones Mickey Love Pero con tu familia Era que tú te estabas reuniendo Tu face Abusador Escribiendo esa letra Era que tú estabas Cuatro meses Bal Barbarazo Big trueno En el beat Abra sus ojos Enemigo Porque yo estoy al acecho Mucha gente se me viran Pero no tienen derecho Y con la mierda Que me tiran No me siento satisfecho Balas que me bichan Balas que le quecho Ellos quieren rapiar Pero no tienen talento Son una casa sin techo Mi pana Están tan tranquilo Que yo no vacilo Y si me tienes Demagogia Maricón Entonces dilo Si un palomo A mí me tira Yo no ronco Papá el pilo Tú eres una rana Y yo soy un cocodrilo Canalla Mi cotorla Nunca falla En el radio Siempre mago Mientras tu mamá Se jalla Di que homenle en video Y trabaja en telemicro Anda con Diego Al de espaldas Y te cagas Sigue el micro Loco Tú eres palomo Tu mujer se llama Lucy La manqué en una cabaña Y se lo metí en el jacuzzi Hablando mierda con ella Y yo rompiéndole su cruz Y te quilla De mayordomo No le pares Que te rompo contigo Si loco Yo soy una metra Oigan Este es hablador Di que que me escribe letra Dime Tú tienes problemas La verdad Fui de tú Que escribiste el ultimatum También te rompí la adema Mira Muchachos Ya tú estás tan atronado Que dices cosas que no son Como lo hacen Y lo borracho Si tú escribiste las vocales Entonces fui yo Quien escribió el libro Nacho Oye Te va a crecer el pico Y si tú me escribes letra Entonces dime Porque yo Tengo madicos Se acabaron tu cotorra A mí para comprar perico Oye El je-papa A mí me corre por las penas Los cositos Jorobahue Por el peso de la cadena Mi pelo Compró el acrócoli Y el tuyo No vendé en la sirena Joa No le tiraba Porque respetó las nenas Pero ahora Estoy pa' él Debo acortar la melena Y a ti garganta Podrían te guardar Hasta que te cojan pena Yo soy el tóxico coño El que la sangre te envenena Charlatán Tu contrato fue en inglés Y por eso te engañan Todavía somos amigos Te voy a dar un consejote No hable mierda en tus canciones Pa' que no caiga en el bote Porque estoy cogiendo calle Desde que no tenía picote Sácale pie a los palomos Pa' que no coja un rebote Me está quillao por la cadena Que yo tengo en el cocote Soplapote Te he filmado por treinta y seis Pared de tenis con psicote Y como tú mismo lo dices Abro el adrina Y uno tenis con psicote Calle El palomo grita calle Que yo no me atento a mi Pero te doy pa' que jague Digo calle Que es mejor que tú te calles Que en esto soy obra pública Si yo quiero hacer la calle Digo calle Que el palomo grita calle Que yo no me atento a mi Pero te doy pa' que jague Digo calle Que es mejor que tú te calles Y te enseño que contrato Pa' que vuelva y te demay Tu millonario Donde está tu limusina Tu casa en abro yo ¿Qué fue lo que te pasó? Desde un chico sin fondo El tipo me tiene para Porque sabe que lo rompo Cada vez que le respondo Y en el plan dominicano Se lo estoy metiendo hondo Tú me conoces Por favor evita el roce O si no de aquí a un año Te cuadrenes que filmar Pa' que me haga la doble voce Cállese Cuando yo hable Porque me veo mejor que tú Y eso es notable Está filmado Y te está fumando un cable Diable Filmo por un par de tenis Y por material gastable Los conciertos de los internacionales Toxicro es que lo abre Coñazo Ya mi flow es de película ¿Cómo lo hace? Estamos Jackson Y si tú grabas con Yankee O ha grabado Michael Jackson Mira Hijo de la vera Yo soy la nueva era Y con tan solo un micrófono Le pongo fin a tu carrera Mientras yo sigo Con más carros Con más prenda Y con más cuarto en la cartera Tú Si que no eres de nada Sin personal Me salgo del tico Y te doy dos pecosas Yo me fajo contigo Y el puerto que no me topa Te puedo adotrumbar Que te voy a sacar de la ropa Y cuando te saque los dientes Va a tener que me besopa Ya que te hueyan en uso Mejor tírate pa' Europa Mozo Sílbame otra copa Que de loco no ha viajado Ni a la Juana Saldito Pa' mirar ratón de bodega Yo nunca he viajado Pero suena Hotel Lamega Con lo que tiro se pega Y me vi mejor que tú Hasta donde Alice Ortega Mi mente la tengo amarga No sé por donde tú quieres La tablita De la sabana larga Yo siempre ando con mi fuete Y con mi palo Manga larga Te engañón Y te entropado Hasta que la mierda Se te salga Mi palo no mejora Y yo empecé grabando En un micrófonito De computadora Y mírame ahora Estoy pautado En casi todas las emisoras Y lo que me hace más feliz Es que soy dominicano Hasta la tambora Mucha gente me tronchaba Y ahora vivo disfrutando Como mi enemigo llora Como mi enemigo llora Tituá Dile Newton You know me Toxicrow La máquina de codorra Palomo Martial red Big trueno En el B Dile your nackery En el nacko Cromo Danny punto rojo Estilo gallero Don Penny Yeah you know how we do Me quité de tueto palomo Me quité de usted Se basa de palomo Porque ya que me copiaron Era atento a mi Me fui multimatus Reloaded Yeah motherfuckers Motherfuckers Oye Y a mi no me hable de éxito loco De éxito Porque mira Capel Éxito aprobado Las vocales Éxito aprobado Ultimato Te rompí la demas Son éxitos aprobados Tú lo sabes Emma Hasta el lápiz Es un éxito de nosotros Dile Y trueno En el B Déjeselo loco Pa' que lo copien Tú sabes que son santo haters Tituá Toxicrow Te rompí la demas Te rompí la demas Y te rompí la demas E o chau Te rompí la demas Te rompí la demas Dos dólares de entertainment Esto es pa' ti, Viviana Yo no cojo esa, di que la to' dola Yo no creo en nadie, yo confío en mi pitón Lo guardo pa' todito como si fuera una ola Y del pequeño hasta el más grande le guardo a rompe la bobola Me copia en balza de pato No cojo cotorra, por mi respeto yo mato Tengo más vida que un gato Te rompí tu veterano Y ahora te guardo a romper los novatos Ten cuidado, que yo no soy guapo Porque a mi lado tengo la gente necesaria Que en fracciones de segundo a ti te ponen acotao En los videos de YouTube a todito lo teníamos sofocado Jaraquero, ustedes no son raperos Yo sí que tengo cotorra y me respetan en el guero Estoy vacíao por la grasa que también es millonario Y no hace punto con dinero Mira bro, hoy tú no opines Que el nombre tuyo no es rapero, el nombre tuyo es de un cine Y cada vez que salmo un lío tú te pones unos patines Enano, quédate tranquilo ahí Que en este disco en la boca te me vine Evita el roce, que tú me conoces En fracciones de segundo monto voces Y mis cotorras son mortales como el fuego de una doce Se salmo el bollo Me encantó que a todito yo lo arroyo Hablen todo su mierda mientras yo me desarrollo Y si vienen con pistola con mi fuerte en el pecho Le abro un hoyo del hip hop Yo conozco las raíces Mi cotorra a ti te dejan cicatrices Caminando por la tierra vivo aplastando lombrices Y soy como el polvo blanco que penetra en sus narices Tóxico, avanza Estos pariguayos no son gangsters Vengan con esfuerzo a ver si se equilibra la balanza Que nosotros vamos a todas Y nuestra compañía no se cansa Tóxico, avanza Estos pariguayos no son gangsters Vengan con esfuerzo que andamos en busca de venganza Porque esto si es una matanza Balsa de ratones, di que quieren apagame No me hagan reír ustedes están locos por filmarme Lo que pasa es que ninguno tiene cuarto pa' apagame No pueden conmigo solo y ahora quieren difamame Oye, baby, tú lo aves Que al mongolo que tú tienes soy yo quien lo pone grave Y cuando se pone malo con cotorra yo le meto su jarabe Mira, buen mariconazo, yo también me busco el mazo Tú grabando con tu lila mientras yo con peñazoazo Ya el oyente no te entie, ellos no quieren payaso Hey, cógelo easy, rena cuajo, tú ten crisis Porque tú el que lo hace fácil, yo se lo pongo difícil Yo no cojo eso, tengo cotorra en exceso Si te pasas con mi fuete te abro un piercing en los sesos Mira mami, tengo tantas letras que me quieren dar un Rami Tengo más gente que ustedes en el mismo Miami Este año me invitaron a la fiesta que hace Sammy Locotron, le llevo millas Y si ustedes son del medio porque andan en la orilla Cuando escupo el micrófono le tiemblan las rodillas Raperos de pacotilla No sabiendo que en hip hop yo soy la octava maravilla Así que llámame si te pasa algo Porque soy un drago amargo Y cuando salme el peor de los rabiosos yo me encargo Y sin embargo, nadie me detiene cuando salgo No le paro na' porque mis letras las recalgo tan claro de mi talento Ellos saben lo que valgo Ya me voy, no me morita Tengo que salir, tengo una cita Con un maricón que le llaman Joanita Que a veces vive en Guapón Pero ya el público sabe que el paloma es Manfrodita Tituá Escúsenme porque soy una máquina De cotorra Tituá Avanza, Tóxico, avanza Estos parigüayos no son gangsters Venga con esfuerzo a ver si se equilibra la balanza Si nosotros vamos a toa Y nuestra compañía no se cansa Avanza, Tóxico, avanza Estos parigüayos no son gangsters Venga con esfuerzo que andamos en busca de venganza Porque esto si es una matanza Tituá, Tóxico Y la grasa Tintin Riva En el beat K-RB Studio Mundo RD Los guapo ni a sonar todos estos palos Grupo de Bomberos de Santo Domingo Policía Nacional Cruz Roja Dominicana Comisión de Rescates Nacionales Martina de Vierta Defensa Nacional Fuerza Aérea Dominicana 9-11 Urgente Estupes Consciente O sea que el movimiento Quieren sonar porque no se busca en la Los guapo ni a sonar para la ¡Que rosa! Ellos quieren sonar porque no se busca en la Los guapo ni a sonar para la ¡Que rosa! Ellos quieren sonar porque no se busca en la Los guapo ni a sonar para la ¡Que rosa! Ellos quieren sonar porque no se busca en la Los guapo ni a sonar para la ¡Que rosa! Llamen ambulancia Con presunstancia Lápiz Consciente Le va a quitar su ansia De sonar No son de na Nunca han hecho na Recuerda esta canción Mejor retirar Voy a empezar por ti vaquero Maldito cuero De buscarte par de besos traicionados Para los mineros Tu no eres cartante no Tu no eres rapero Alquilado con un corolla Tu tatuado por paquetero Soy el verdadero exponente A ti te duele Por eso tu hueles Y la pi repele Tu envidia Manito tu castigo esta en la Biblia Y aplicaremos los métodos de la mafia en Sicilia Como cristiano en vigilia Vigilo mi fama Esa dama Lo único que ame blanco es cama Te la pongo difícil Como un crucigrama Te solté bichao Tu contamina el panorama Tóxico Deje su culto Somos adultos Encomiéndate a cristianos pa' que te hagan un culto Tu vida peligra Cuídate manito Eres diminuto para mi Toziquito Tu camela verde Como vela de moquito Teni linterna verde Me triplama con dorito Yo a ti te dejito Como queso sobre frito Tu no sales rapeando Ni siquiera con de mi Punto rojo Tu rapeas flojo Soy tu altojo Tengo francotirador Apuntando con infrarrojo Te vamos a dar pa' abajo Ven Pícame un ojo En el rato te ha alquilao Viene a hacerte un desalojo Pa' que lo suyo es tenis Siga vendiendo Donde tu vacila Que yo no te estoy viendo Tu flow esta decayendo Palomo Es que tu estas loco Si mato un micro hueco Y eso yo no lo conoco Hay armas en el baúl Parece que bebí el Red Bull Vengan con la grasa Que tengo mi bola azul Siempre ando full Y de los bolsillos full Villaman buena caballo Lo vieron haciendo un pull Por la olla Se esta cocinando en albibar Palomo Euro dólar de que Peso Bolívar Te gano Después de yo a paliarte Que va a hacer Ah ya yo se A la cama con porcel Tienes un flow de mujer Solo te falta el corcel Y tus padres eran atentos Te enseñaron a coser Seguido de un corcel Porque no eres de esta área Con tu flow ejecutivo Tu pareces secretaria Tu canción esta de fondo En toda la funeraria Cantando tu pareces vieja Pariendo en cesárea Es innecesaria Una rima pa los fuckers Que los chamos Y de masa al cornoque Palmas que me tiran Que nadie lo conoce Alma que bonita Y palmas que montamos El que no son del patio Y mi flow es de Aipo Que son del equipo De Doña Ripo Soy el prototipo Verdadero estereotipo Soy rapero gordo Y me voy a hacer una liposucción Cambio de acción Boracotorra Borra Pie con mazamorra Pa la porra Que te puedo tú Un plomazo Donde te pone la gorra Pa el que quiera Haceme un topo Soy el hilo gangora No me estoy No mire atrás Pa el sodomaigo borra Es el wiri wiri Saludo pa Pablo Piri Mi bolsillo full de papelera Parece el coiri Pa todo el que se vira Le compre una guira Y todo el que se vira Sentirá la ira Cuidao si respirao Si se te va la luz Después de tu escucharme Tú vas a querer hacer pupú Mándaselo a Randy Súbelo a Youtube Y en los celulares socios Pásalo en Bluetooth No te salvarán Ni masita con Contritu Yo nunca la marco Si no es con Manu Y no me la bebo Si no es etiqueta blue Tengo tus oídos Sangrando y botando Pusquillador Comen y saben Que te deje el autobús DJS Club Que te deje el autobús Tú lo vas a ver Quieren sonar Porque no se buscan na' Los guapos ni a sonar pa na' Quieren sonar Porque no se buscan na' Los guapos ni a sonar pa na' Ellos quieren sonar Porque no se buscan na' Los guapos ni a sonar pa na' Quieren sonar Porque no se buscan na' Los guapos ni a sonar pa na' Aqueroso DJS Club En el instrumental Aqueroso Lápiz Consciente Tú lo hables Aqueroso El Acusador El Júpiter Omar Aqueroso Daniel Júpiter Cotizado Tú lo hables Aqueroso Aqueroso Lolo J R1 Turo A Sueto Negro Aqueroso K-Hole Flaco Loco Guargo A Aqueroso Te guardo otra pela Maldito loco Te siento frío Comprate un abrigo Me tiraste porque no grabe contigo Por mal creado es que te tengo de castigo Caco y maco tú no entiendes que no te metas conmigo Tú eres un reloj barato y hace día acabo la cuerda Y la to' dollar te soltó por come mierda Ya estoy jarto de opacate Con la paliza que te da no digo yo Retirate Mientras yo respire Que nadie apire Fuego pa' todo el que me tire Y este disco te lo hice pa' que tú no te retires Te soltó todo el mundo Te dejaron solo Cuerpo de ballena Cara de mongolo Etiqueta y protocolo Pa' tu caco de bimbolo Avelino no me juches Que yo sé que tú no mueres ni de tela de peluche Está diciendo que eres rico pa' que la gente te escuche Y si tú tienes tantos cuartos mejor arte Una aliposición en esos buches Tú quieres sonar Aquí tienes tu diquito Pa' que veas que yo no cojo Y que respeta el toxiquito Te soltezcare moquito Que por featuring conmigo No te dieron los chelitos Cocorrico Se te fue la magia Porque ya te solto Nico Ven Petroche Vas a morir como el pez Amarrado por el hocico Titua Fuego es lo que voto por los poros En la calle me la busco como un toro Bájalo corriendo Súbelo pa'l foro Que de ahora en adelante te la pongo Le hago coro Fuego Es lo que voto por los poros En la calle me la busco como un toro Bájalo huyendo Súbelo pa'l foro Que de ahora en adelante Ma' Ya tú te acloro Mira Manín En esta vuelta te vas a soltar hasta palín Pregúntale a Pablo Sain Ya se te acabó tu time Renacuajota pa' culo Salamandra No hayas de aquí en Tirali Te pusiste pa'l Casandra Un seso de diablo Y es que tú no piensas Cuando te arrebatas Tú eres como la media Que tan solo abre la boca Cuando va a meter la pata Cuida tu vocabulario Que me dijeron de ti Que ya no quieren saber Ni lo mismo Trinitario Que maldito atraso Di que grabando En jodiendo con adio Un estudio de tan baja calidad Que tu voz sale como el gallo Claudio Indio Suelta el taparrabo Que ahora mismo tengo un plan Y lo quiero llevar a cabo Yo ando en busca de mi chavo Y ya se te bajó la nota Hijo mío si tienes hambre Aquí tienes tu compota Y si se te agotan las letras Hablas conmigo Yo te doy una macota Porque pronto te veré En la Duarte con París Con una limpia bota Sancho Panza Es que tú no te cansas Dime que es lo que tú quieres Que yo suelte por mi boca Y de que el público se entere Que el tosequito Guillao le está dando A todita a tus mujeres Tú sabes a cuáles A fulana A fulanita Si, si A esa misma con la que tú te ibas a casar Ese cuero Jejeje Ese cuerón Te acuerdas que le di Ti Tú Ah Toxic Pro La máquina de cotorra Estilo callejero Cromo Fue con los que voto por los poros En la calle me la buco como un toro Bájalo corriendo Súbelo pa'l foro Que de ahora en adelante Te lambón no le hago coro Fuego Es lo que voto por los poros En la calle me la buco como un toro Bájalo huyendo Súbelo pa'l foro Que de ahora en adelante Ma' Ya tu da cloro Jejeje Yeah Robert Mamá Inés La Grasa Con Floor Records Cromo El Metro Blaster Records Jesús El Leader El Menor El Fuerte Ajá La Sultana Omni En el Beat Mulch and Records Al O'Fuckin Music Javierito El Alcalde Buena Vita Jaín El Clásico El Domena Titua Ja 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 Nao Music La Insuperable DJ Joseph Wigua Newton Yeah Victor V para MundoRD.com Alofuckin Music Alofuckin Music Y en el Razo y el Zafiro Mientras Kleto Errol Galara Maricón que se declara Pitola con cañón largo Pero que nunca dispara Y si hablamos de novela Yo soy Fernando Colunga Mientras tu Sofía Belgar Oye, no te sofoques Ponte chaleco anti-bala Cuando entres pa' mi bloque Ya sabes no te equivoques Dobla bien pa' que no choques Si quieres pleito conmigo Nada más tienes que llamarme O si tu quieres Dame un toque Me desayuno con lo lío Y si lo dudas Pues pregúntale a los foques Que tu eras el mejor del rap No me hablé de eso compadre Que perro guapo el que muerde No es el perro que me aladre Yo soy rapero De que estaba en los dos granos de mi padre Y después me fui de gira Pa' la barriga de mi madre Y cuando salí de ahí Ya no quiera tu saber Y al doctor que me atendió De una vez le improvisé Y a la enfermera que estaba La nalga se la agarré Y cuando me di en la nalga Dije coño y que fue Maricón Pocú te me da Y la mai se la menté Pitola Tu eras el pasado Y yo el presente Que no suena esta consciente Soy cirujano tu paciente Yo agente y tu delincuente Bajía toda sin freno Play tu ama nunca menos Diciembre y tu enero Yo original y tu el demo Ni pobre ni rico Válcalo luso abanico Si no fuera por tu dólar Tu tuviera en pala y pico Subiste con el try one Y lo cambiaste por Nico Por una firma No dejo mi barrio Ni baby a pico Payaso Datela tanto Va a ser fracaso A tu cicro de cada disco Tu le robas de un pedazo Que me vaya a diez Pero cuando te vaya el paso Yo salí ya me quillé Manito ahorita te rebaso Tan por quítate la jifeta No te llaman ni pa' fieta Tiene un anzuelo pa' engaveta talento Y lo mordió el poeta Botan por mi Se hacen encuestas Canta como yo y te tueta Estoy claro del silicón Que tu tinjeta en esa teta Yo no soy freco Yo lo que soy un abanico Entré Por eso entré Pero ya me rebelé Toxicro Mozart la para Ya tu sabes que lo que es El gordo taquillao conmigo Mangue su mujer la fama Representa el nuevo talento Como generación y Obama Me conocen tu el mundazo Y no salió por los programas Lo que yo me invento pa' ti Son atentados Dios ama Sigue con tu grama Fusión con Blanco Atama Mozart te programa Y vuelve y te desprograma La gente no tan en ti Sigue pensando que te aclaman Quiero un featuring conmigo Con cincuenta Y tú me llamen Estotudas con los codos Y como quieras te donqueo Si tú fueras el dios de raro Los fanáticos son ateos ¿Dónde estás que no te veo? Envenenate Romeo Y si tú fueras una pared Como un perro Yo te meo Hey, coja la orilla Que llegaron los rabiosos Y el chistoso Aquí no brilla Nosotros somos los huevos Y ustedes son la aladilla Mire huevo en más semillas Venga corto y su pandilla Que lo guarde un galletón por la mejilla Se la dan de millonarios Y están cagando en vacinillas Ustedes no son de nada Yo estoy sonando en la santilla Me liquide con el trono Y no hay nadie que me pare de la silla Esto es lluvia de plomazo Yo preparo en su sombrilla Aquí tienen su patilla Y usted sabe lo que pasa Cuando el tóxico se quilla Se te dan par de batazos Y sin querer par de cotillas Tu grano lo hace malbóndiga Y tu sangre molcilla ¿Y tú? Yo no soy freco Yo lo que soy un abanico en tres Por eso entré Donde muchos se quieren meter No soy un rollo Pero yo me revelemos Al abanito cicro De llegar de que lo que Yo no soy freco Yo lo que soy un abanico en tres Por eso entré Donde muchos se quieren meter No soy un rollo Pero ya me revele Toxicromos a la para Ya tu sabes que lo que Estilo calla Alofokenmusic.ni Ya tu sabes Si te quieres comunicar conmigo Llámame al 809 357 Y 6 pistolas Y un machete Chichiro Ya tu sabes Y este tiquito va dedicado Para estos raperos Tu sabes Los raperos de aquí Crom Que son biling Hablan en tres idiomas Hablan español Hablan mentira Y hablan un tira de mierda Cromo Metro El rano El gallo Domi El playboy Del Quiqueya Que lo que ustedes dicen A dominicano Carracaso Lo dejo con tapa El raperreco Tani punto rock Con flow record O record con flow Como quiera pega to Siempre soy tranquilo y sin mezquillo desafino En el rap yo soy el quien tu se vino En el rap yo soy moreno loco Y tu eres albino En el rap yo soy el de habana Tu eres kirino En el rap tu eres la victima Yo soy quien te asesino Cuando yo empezo a rimar pana Yo lo termino Tu eres al rap Mi ídolo es el rap Y el tuyo Esto eres al bambino Esto eres al bambino Toño bubloy Esto palomo se pone rajode con uno Si uno creation Toño bubloy Eh, oye, agarra ahí un pecho de paloma Eh, te pudo a soltar esta ráfaga Eh, mi ídolo es de la piel tuyo, tú eres el gorino Eh, no tengo a nadie quien coge de zamba Eh, no tengo a nadie que coge de zamba Cogelo tranqui, de regalo te compré un paquete panty Te casaste pa' viajar, tú lo que eres un salting panty No has comprado ni un velocípido, los cuartos no te dan Tus canciones suenan igual que los discos de Leotan Vamos a hacer un mundo nuevo, tú de Eva y yo de Aram Tu mujer te da galletas y no son de la cancán Te gusta el verde Peter Pan, jorobado de Notre Dame Tengo a hacer como a Saddam cuando yo te frené en la banca Un caracha, lápiz con spray te tachas, mala facha Lo publico en remolacha, baila en cuero como sacha Yo tengo a pego una hacha, por malocorita ancha Los tiros que tú has tirado, tú has tirado alguna cancha Fuera del circo de Roma, tú el mejor, ser una broma ¿Quién es tu asesor de moda? Dímelo, pecho de paloma Ladronazo como gara, lápiz de lejos dispara Y si se me cae la yema, eso no es nada, o sea la para Soy velo como chitara, ante ti soy superior El mejor con dos cadenas de cuchara y tenedor Si tú cantas soy tenor, no force con el consciente Pa' la próxima entrevista, ayuno de pata diente Lo que escribo en mi macota es rabia, soy un sicario Por eso mi macota para en el veterinario En hipa es ordinario, divino si tú eres ateo Si sigues forzando te voy a dejar sin recreo Sin rivales soy el yang, cómprate 6 cataflán Como tú eres un abanico, en inglés tú eres mi fan En inglés tú eres mi fan Yo era un fanatico Yo era un niño pragmático Tú eres mi fanatico Maldita obra de Picasso Se ha deformado palomo Puta loco, eh La caverna Lápiz con los suelos y el camino No te cuase más que ahí, ve Little Rabia Puñalada Little Dolan Lonnie El Team Rabia Nueva York City Baby Ya Yo me coloco Wow Rampo en fe Pa' que no dejo de hablar contigo Porque soy peligido como un cielo Mi querido López La para Lápiz con cien Tu play Tumba, tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Ya, 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 ya A ver Para Pa' seguir Estamos en temporada ciclónica, vi Quítate tú esa prenda Pa' ahí te cae un rayo Oh Que bien Este otro programa tiene costado ahora Tiene que decir así para que puedan oír el disco Yo no soy que estoy matando a la liga Está bien, yo soy el abusador entonces ahora Porque voy a abusar de ti ahora Big Trend en el beat Soy de Barrio.com Yo sí soy de problema De problema soy Si tú quieres problema Yo Problema te doy Yo sí soy de problema De problema soy Si tú quieres problema Yo Problema te doy Vamos a enseñar estos palomos Lo que traemos en el sobre Porque caiga pero rico que pase como nosotros Quieren volver a ser pobre Y a los que no tienen letra voy a darle La cotorra que me sobre Tú estás loco, yo levanto la cabeza con un coco Yo primero lo provoco Le monto pa'l de pila pa' que se coman los mocos Y después ataco en mi jipeta Yo lo choco Ten cuidado porque te dejo tirado Y te paso por encima como un policía acotao Mira él Que ahora está privando a un papi ¿Qué va? Ese es falsificado y no te registro en un api Y de tapo y me pongo happy Después le rompo el culo como se lo rompe al lápiz Con lo que yo echo en el raya Yo doy pa'l libro guine Y el que se jalta y lo toto porque quiere Binbine Uno que me rompa a mí Y todavía yo no lo he visto Porque yo tengo letra pa' romper hasta el anticristo Así que cógelo despacio Que hace en el Apolo 11 Escuchaba mis canciones cuando iba hacia el espacio Gordo deja de habla mierda Y métete al ginacio Que si por muerte de rapero dieran cárcel hace rato Que tuviera cinco fiches en el palacio Diablo Cuento a raperos con letra que son barata El palomo monkey black es un perro viranata Sonó de carambola cuando hicien palomo el gata Se quiso rebosar y le apague su fujate Ma Lo voy a firmar pa' comprarle par de cadenitas plata Y de dieta voy a darle venenos para rata Yo si soy de problema De problema soy Si tu quieres problema Yo problema te rojo Yo si soy de problema De problema soy Si tu quieres problema Yo problema te rojo Hoy anoche me soñé Dije que el laf era un gusano Entonces yo era un maíz Y el estaba comiéndome los granos Mira buen mamá Fuyín No te metas con jaín Que te doy una galleta Con la mano de mi poloche Mi skin Y pa' que no hable tanta mienta Hay que ponerte La cajetiente palín Date quieto Que los menores en la calle Te perdieron el respeto Toda plaza tu estás tocando Porque le lambra el sujeto Y si va a televisión Es por fiolo y por bebeto Resina de porco prieto Que pa' yo y un disco tuyo Mejor oigo Vente de Camilo Seto Gordo Tú pareces un Buda Aqueroso Los perfumes no te prueban Por lo tanto que tú sudas Y el bajo a culo te sale Cuando te pone bermuda La moca no te han comido Porque no comen carne cruda Loco ya tú no te buscas Pa' ser doble de ilusión Ahora se lo te falta una peluca Y si soy pecho de paloma Tore la gorda Buduzca Tú Tú Buduzca Tú Tú Buduzca Déjame seguir matando Todavía me quedan balas El super el si no vuela Porque le mochan las alas Yo no sé si eso es verdad Esto me lo dijo el micro Dí que Joa está tan en olla Que volvió pa' telemicro Mira tú que eres su amigo Dime qué es lo que le pasa Porque está tan apagado Que no suena ni en su casa Ding dong Ding dong Ya Joa no es maricón Le dejó el puerto a Denito Y se metió a bugarrón Reacabuche Vamos a dejar el play Tú ahí yo te sugiero que nos sigas Porque tengo un disco duro Con seis millones de gigas Pido a Dios que me bendiga Porque soy abusador Desde que estaba en la barriga Ven mongolo Vamos a hacerlo Que aquí dato un caramelo De tanta letra que tengo Me salí en cana en el pelo Te solté uno de lo mío Y le tiraste Mordiste el anzuelo Y ya no soy tu papá Porque ahora soy tu abuelo Barricón A mí no me hablé de unión Que en el party del codice Fue usted que fue del amor Y como tú eres una ballena Ya mi fuete lo cambié por un alpón Sí También soy Sanky Banco ¿Ok? Soy pecho de paloma Pero tu mujer está loca Que el toxico se la coma Sigue dándote pa' arriba Y te veré siendo gomero Te veré Tapando goma Oye manito mira Y no hablé de la mujer mía Y no hablé de la mujer mía Que la mujer mía Es rubia Tiene piles de cuartos Ande en un infinity Y la tuya es una cachifa No tiene ni uno Y ande en un Mercedes V O sea En una onza Porque las onzas son malicétricas Y tampoco me hable de frente Que la cadena es tuya No es ni de oro Ni de cobre Ni de plata Que es de vivir Ay No vuelves ¿Qué dice? Tom down Yeah Big Trueno En el beat Toxic Row La máquina de tu mano Vuelco Prieto Y tú me hiciste un disco De tres minutos Arrigo Un minuto rapeando Y dos hablando mierda Yo te hice uno Rápido Y tú Vuelco Prieto Yeah Big Trueno Tú tienes más vida Ajá Podemos uno de Me quité Soy de barrio Punto com Tito Rápido Rápido Y dos tiras, pa' los demagogos, o esa gente que opinan, y de todos, todos los cobros. Dile a esa gente que me suelten en banda, porque imagínate manito, ya yo soy millonario. Tengo pilas de propiedad, tres vehículos, dos testículos, y ustedes saben en qué terminan esas palabras, ve. De eso tengo el millones de... No lo diga la puta, es que esto es un experimento sin mezclar, en la caverna. Déjame montarle aunque sea siete discos, en este disco ustedes. Ey, Bublo, y no le hagan a esa vaina, ve. Bienvenido al sistema musical contemporáneo, el desorden foráneo, la opi maltrata tu cráneo. Uso método en pontáneo, un desorden instantáneo, sencillamente usa el interplanetario. Me pasé de los niveles, en aspecto monetario, música que rehabilita, confines humanitarios. Cuidado por los delincuentes educados, por lo que hay en mi bolsillo, me llaman camión blindado. En tu tierra no llueve, me traigo a tú el que me lleve. Sé tu alarde por tu ritmo y echo con cambo y este bello. Mírame en la calle, millonario en persona, antes de bajar los parís. Antes de tu dos de rezona. Moriré el que se apasiona, moriré el que no razona. Yo tiré el pollo en Kentucky, doble sábana en la zona. Bala para el que sazona. Tierra con quien me menciona, no quiere estar en el área cuando el lápiz se encojona. Yo te pongo en milita, 30 abajo y en la pita, portada de la revita. Peligro de la autopista, con una cotorramita. Puedo maltratar la pista, contra mí sería un choque patana con motorita. Loco, ya no incita, Rami con quita. Yo soy más que un rapero en esto, soy un artista. El mejor, pa' ti soy abrigo en tiempo de calor. Y te dejo como si jugaste diez partidos de fútbol. Ey, mejorate un favor. Líndate con una cuerda, así la gente te recuerda como un hablador de mierda. Muerte para el que se guilla, sonándote en Sevilla. Como abuela y su patilla, mantequero y jeringuilla. Ando con el rap, pues el rap conmigo brilla. Rueda por la alcantarilla, la pero de pacotilla. Ey, canalla, no es broma. Mi flow te deja en coma, que se escuche ra en broma. Que se fabrique en la loma, chiquellana. Soporte, pile, traiciones de los panas. El hispano es como el bossing. No te salvo a la campana. Quiero usar suéter de lana, hombre con la piel de rana. Diciendo que son de acero, pero son de porcelana. No producen lana, no visten Dolce y Gabbana. Yo también puedo acero y palomón. No hay bananes por la clase que imparto. Lo contrario tan de parte y pa' buscarme en mi cuarto. Lo demagogo lo aparto. Así que deje su palacio, hago rap a chino en Asia. Las personas que me oyen creen que soy de otra galaxia. Me odian y me viven. Me oyen, luego ellos escriben. Yo solo cometo un crimen cuando le rompo su himen. De pequeño fui de peña, siempre de lomina leña. Lápiz tu mujer la empreña, si sabe la contraseña musical. No dejaré que muera el rap local. Tú estabas frente de un lápiz, pero fue un lápiz labial. Pero fue un lápiz labial. Aprendan a rapear. Aprendan a rapear. Toma. Pa' que modele tu encía. Se cumplió la profecía. Los raperos están firmando por monto de mi alcancía. Son 40 compañías. Que te firman por un carro. Media caja de cigarro. Tú me firmas, yo te amarro y me doy fama. Que tengo los millones de champlín. Y viven en apartamentos. Que no están ni papalillos. Que gomita los bling bling. Con una promo asesina. Y lo altita con su carro se quedan por gasolina. Que su pinte de vitrina. Dicen por televisión. Con un poloche de un primo. Y uno tenis de pensión. Pensado de abuso. Perdieron el color de tanto uso. Y una fama tan profunda que no la ven ni lo uso. Yo estoy sonando en la vega. En costuilla y en bonao. Modelando un t-shirt con el cuello de bambao. Wow. Que desacatao. Del firmado de pacotilla. Usan poloche de carne. Que se le ve en la cotilla. Que se le ve en la cotilla. Ustedes están en crack y en patilla. Ya. Ustedes son un abusador. Que yo ando siempre con la manilla. Esa firma de ustedes. O es que no. Que dije ahí. Lo que pasa es que como ustedes están oyendo. Y no están viendo. Yo estoy diciendo es que. No. Están planchado. Y al tóxico. Que ya yo no les voy a tirar. Porque me pusieron una querella en violencia contra la mujer. Ve. Entonces como yo soy una gorda. Buduca. Tú no te buscas. Ni uno. Ni uno. Tú no te buscas nada. Entonces. State quieto. Porque tú no te buscas. Tú no te buscas. Tranquilo papi. No te copie. Ja 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 ja. Eh. Eso es hablando nada más. Pero. Ya que esto es el otro. Esto es lo que va al final. De la vaina. Entonces, los hijos míos, los que se llegan a conocer por mí, ¿ustedes saben cuáles son? Estamos haciendo una vaina, pasen y den su ofrenda, operen aunque sean con 10 pesos, va el monumento a la Pconsciente, una vaina, una estatua que hay que ponerme. ¿Ustedes son que han salido con el presidente? ¿Ustedes viajan? ¿Cuál es el único recuerdo con visa? Ah, ¿ustedes qué es lo que ustedes tienen? ¿Matercal o ATH? ¿De cuáles que ustedes usan? Porque yo tengo visa, ¿eh? Y ustedes, par de palomón guillao, suéltanme con eso, ve que conmigo hay que hablar, ¿eh? De Homel, X5 y Onda A por allá. Si no, acúsanlo con tu mamá, Kiko, y ya, ¿por qué? Ahorita dicen, no, siete minutos hablando. Ya, ya, ya. Este disco se acabó. Este disco se acabó. Ya, ta, ta, ya, ta, ta. ¿Te gusta ese beat a ti? Sí, está heavy el beat. Sí, está heavy el beat. Sí, está heavy el beat. Esto no es habla mierda, es demostrar manga ahí. Enrique Mesa, yo soy tu dolor de cabeza, soy la para de tus td desde el Fabio, tú lo besas. Ojalá la insuperable fuera la madre Teresa, pa' que ayude a todos los pobres como a ti. Come mierda. Puto rojo, hermano mío, no te cruzan el lío, que ese tipo mal parío va a llevar la sangre al río por su forma. Aquí no hay zapatos pa' tu horma, porque aquí se le da tabla a tú, el que viola la norma te promete. Parece que jaín te lo metes. A mí no me hable de fuerte, a qué calle te somete tirapeo. Tú no luces ni con el flow europeo. Tú me estás hablando de rabia con tu mujer de vaqueo. Razona, llegaste a España, sigues siendo mona y tú no tienes fanate por Madrid ni Barcelona. Así te quilla, que jaques el rapero que más brilla que has oído mis canciones hasta en los clubes de Sedina. Mano el barré, hijo del satre con macaché, deja de engañar a la gente con lo ajeno en internet. No te da vergüenza tu video en MTV3 y tu abuela en la noticia con dos meses sin comer. Barbarazo, recuerda que en el complot era raso, dividiste por la envidia, siempre serás un fracaso. Por tu bien, falsificación barata, deligüen, deja ya la brujería pa' que el diablo no te cobre. Raperos internacional y la familia pobre, mejor pídele a Jesús que por tu vida obre. Como yo, porque ante Dios todos somos iguales y deja de meter polvo por tu fosa nasale. A música tuya, roba letras, yo te pauto, andando en un jaguar pretao que son de Gonzalto. Alto, no te muevas, cuidado si respiras, rechaces tu macota y rechaces tu gira. Pero tú, con Goku, ya apágate la cadena que te quitan en KQ. Dime Fuku, hueledor, maquetero y heavy que mama la chira. Conmigo no. Ellos están enfadados, no tienen valor, no son de calle, ellos son palomos que cantan. Si ellos se empantan, van a ver la hora cero, porque tienen taco esos cueros. Ellos están enfadados, no tienen valor, no son de calle, ellos son palomos que cantan. Si ellos se empantan, van a ver la hora cero, porque tienen taco esos cueros. Que a los menores te pasaron, no te envergüenza, y nada más mentando al lápiz, te hace coro la prensa. Te dedico este verso, pa' que te convenza. Tú no sirves como el pelo tuyo, no sirve pa' trenza. Guaremate, palomo freco, tú te enjaquemate, te topaste con el lapicero. Fue papel maría, el público la besé, que en la escuela te quemate. A qué curso llegaste y a qué edad tú la dejaste de madomo. Tu gente no son fieles, no le duele, son trámites acobaldados, tienen tacos y brasileños. Manito, tú no vas a dejar de ser un tiguerito, porque tú llegas a tu pueblo de Cambita, cada habito en los mineros. Nunca negocio origen sanjuanero, mi abuela de San Greitlana, nació en Batey de San Pedro de Macorí. Sin fuerza conmigo te va a morir, tu problema es peor, que el de Manuel con su nariz. Que el de Manuel con su nariz. Y a esa gente se le da prioridad, porque esa gente vinieron conmigo, y yo le pasé a ciento y pico por el lado. Tienen envidia, yo soy su pesadilla. Y en esta doce barra, métanse todos, los que creen que tienen un beef conmigo, la pero subalterno. Tontes decir lo que creen, y que se les va a dedicar aunque sea una letra, bajo a culotón. Tienen que respetarme a mí, esto es pa' la gente mía, lo lapicita, tú lo haces, auténtico. Jota, Andrew 42, los tigres míos, pa' los foros, pa' que nunca crean palomo, yo no me doblo, pero yo sigo siendo el papá de esta mierda, aunque esté haciéndolo comercial, mamadrano. Dile no al dembow, la caverna, tu play, Emilio Bonifacio, a Tulos Music. Sique. y, y. Í, e. Í. Í, a, a, a. 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 Te palomo lo que quiere sonar Hoy, 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 Pueblo Prieto Asqueroso ratón, yo te guapo una sonar Yo soy la máquina de cotorra, manito G, tú vas a ver como que se suenan los palomas G, G, buscándome el saco de puerto aquí Digo, de euro, me equivoqué Ay, bendito, la cara de ripa dominicano Pobrecito, pa' poder sonar en el ras Cometiendo mis delitos, manito Ya yo te puse a sonar con el video de Jabilito Una pregunta en Nueva York, no hiciste ni un parecito Cuatro meses abusador, di que comiendo dorito Diablo, tú si eres mal hijo, tú nunca coges cabeza Por mal administrador, se te acabó la riqueza Y como lo que sube, baja, volviste pa' la pobreza Pero no, tú eres más amigo, contigo no cojo esa Dame tu nombre y tu apellido pa' mandarte una remesa Y así te acaban los cuartos, tú estás cantando por ropa Y yo buscándome el oro, estoy levantando en Europa ¿Por qué acaso tú estás ciego, hermanito, tú no ves? Que aunque yo te petelao, soy el papá en RD Te veo más flaco, manito ¿Será porque tú andas bien? Oh, eso está bien, no, visítate el gimnasio Saliste bien con tu ficha de vicioso cuando estabas en el palacio ¿Y cómo es? Tres patines, ya que te quitas la joven Cómprate uno patines, sigue haciendo desafines Que te veremos en la victoria cuando un juez se da motines Tú fumando mi enojino y yo llevando el rap al cine Y quizás de aquí a un año lo meto en el libro guine Me copiaste, jarasquero, lo meto en el libro guine Descansa, mongolo, descansa Porque vino Tosicro, atraeste la matanza A los puercos como tú hay que pullarlos con la lanza Y te traje tu pulgante Pa' que tú te vayas y me desrebajes esa panza Descansa, mongolo, descansa Porque vino Tosicro y te trajo la matanza A los puercos como tú hay que pullarlos con la lanza Y te traje tu pulgante Pa' que tú te vayas y me desrebajes la panza La cara del hipa dominicano no salió En la última edición de la revista de H ¿Pero qué te pasa, chico? Tú tienes como dos años que no pega un fucking dico Pensaba que iba a pegar el que te produjo Nico Loco, quítate del rap, sigue vendiendo por libro Ya tu rima no da nota, ya se te acabaron todas Te rompí yo, vaquero y te rompió el culpo Avelino Figueroa se te mojó la canoa Y puertas fríos con tu gente, traiciona hasta Guaribó Pepe Angulo, tú eres un Lambo de Fatulo Por tres pantalones Robin, tú le estás mamando el culo Pepe Angulo, tú eres un Lambo de Fatulo Por tres pantalones Robin, tú le estás mamando el culo Tú no te ves bien ni con la ropa de go-golo Vengo ante tu gente que yo te mato solo Que te guarda peco saco en la punta de mi blog ¿Qué se siente andar todos los días en el carro de VK? Porque él te lo traje y te mato porque tú pareces gay En el rayo soy la ley Avelino nunca joda con un tigre que no se ilumina y se cree igual ley Descansa, mongolo, descansa Porque vino tu cicroba atrás de la matanza A los puercos como tú hay que pullarlos con la lanza Y te traje tu pulgante Pa' que tú te bailes y me te rebajes la panza Descansa, mongolo, descansa Porque vino tu cicroba atrás de la matanza A los puercos como tú hay que pullarlos con la lanza Y te traje tu pulgante Pa' que tú te bailes y me te rebajes la panza Descansa, descansa 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 Tú me conoces, tú te acuerdas Yo aquí en Madrid dando te cuerdas Y tú allá detrás de una celda con un solo bajo a mi lenda Toxic Row, la máquina de Petorre, manito Yo te rompo como en 125 O tú no te acuerdas de esto ¿Quién es tu papá? Puerco Prieto Yo sí soy de problema Ven acá, maldito loco Ey, San En el beat Tú sabes, loco Mi nueva alma letal Chromo X En la mezcla Tú sabes El nombre que te quilla La insuperable La que cuando yo me acuesto Siempre le doy con el cable Tú allá Pasando hambre Yo aquí en España Yo buscándome los euros Y tú lleno de la gaña Ya Porque tú no te bañas Bragado En la casa AC126 Studio Ajá Jaín En el Nanco Dani Punto Rojo G Freestyle Records La sombra Ajá La nena rica Cha Fatulos Music G-Boy En el instrumental Caja musical Estudio Aquí voy de nuevo A gata saliva Y a perder el tiempo Los raperos no caen presos Notorio Tupac y Tempo Ficticen Snoop Doggy Do E.T.I. Tienen casos federales Por reales Compáye Tanta mierda que tú hablaste Pa' solte ese disparate Esa vaina la supero yo De que me fumo un bate Que en España Yo haré mate Ni que te desacataste Pero el video deja bielito Casi tú me lo mamaste Hablando mierda El que está legal No coge cuerda Cuida tu rubita Fofa socio Pa' que no la pierda Suelta la palomería Pa' que no la muerda Te encanta la calamina Tu cocote está de huelga Entiendes mi gelga Oro vao chupa mi belga No me doblo por dinero Lo mío lo tengo cerca Tu mujer espalga Te mantiene y da su larga Pa' sonar Déjate un afro Como lo hizo Sergio Valga Aguanta la carga Siente la descarga Porque yo compro tu vida Valga lo que valga Con esa pelada Tú pareces un pollo Estoy baqueado en Guachupita Pregúntale a DJ Moyo Esto es otro rollo Pero no de foto Yo conozco bien tu gente Y conozco tu topo La lobo Tú estás roto Deja tu alboroto Tú estás hablando de montura Y no tienes ni una moto Esta cotorra te excita Busca empleo como taxita Tengo panas Y en Europa con tu jeba Tienen cita Gente peligrosa Soy espina pa' tu rosa Tu gira no es musical Porque es amorosa Forzando con el mejor Viajando por amor Porque no tienes talento Mátate A tu favor Dice que tengo la gaña Rapero que disco daña Si no te casas pa' viajes Te iba a salir de la araña En la garganta Amiro tu valor Porque te empanta La paliza que te he dado Son tantas Y tú te levantas La cotita Mi flow está de revista Y tú te anuló Yo el soldado de fatulo Puro como chaca azul En estos panos Llego el bacano El dominicano En el bim bim Yo tengo a joa Y tú y vaquero El lodo grano Están gritando Por mi voluntad Están respirando Ustedes no están sonando Lo que están vociferando Es el mejor Tú estás tocando fiesta Por amor Enseña tu itinerario Nómbrame tu promotor Va a seguir palomo Dedicándome video Y la jeva Que te dio el bling bling Por mi se la leo Por favor Calamina te dio La de Nueva York Tu cadena de golfin La que dice Dos y kro La máquina de conorra Wow Tú lo hablas ¿Quién fue que te dijo a ti Que tú eras rapero? ¿Quién fue que te dijo a ti Que tú no eres un cuernero? ¿Quién fue que te dijo a ti Que tú tenías dinero? Te voy a dar un consejo Tóxico, retírate ¿Quién fue que te dijo a ti Que tú eras rapero? ¿Quién fue que te dijo a ti Que tú no eres un cuernero? ¿Quién fue que te dijo a ti? ¿Quién fue que te dijo a ti? Que tú tenías dinero Te voy a dar un consejo Tóxico, retírate Violando la ley Con mi socio Y que tú haciendo bulto en X5 Remendá con McIntyre Dale a canche, vaquebol O dale a play Loco, yo no tengo miedo I never be afraid Y es que tú estás presumiendo En el rato no estás fijo Tú tienes problemas Dime por qué tú no tienes hijos Me voy y lo dejo Y a Jesús lo dijo Por la norma que me río Al uno yo te corrijo Cambiando yo exijo Tengo demasiada calle Pregúntale a G-Boy T-Y-S y Wanderbally Es mejor que te calles Pa' que no te ametrales Como tu mujer te traje Que maten cuando yo ensaye Tú eres palomo Como alumno de la salle Hago perro vira lata Que tu perra se desmaye Que Buki no jalle Porque yo la tengo En la creta de tu corte de pelo Es que yo me vengo Cuando me detengo Rappiando soy un realengo Tengo gente en Puerto Rico Pregúntale a Nengo Tus amigos no te dan consejos Es que tú eres un necio, loco Tú no vales nada Y la vida no tiene precio Vengo con el flow de barba A ti nadie te salva A quién tú vas a matar Con esa bala de salva En el rap de los cabellos Ocio, tu letra son Calvin Tu amanecer de cuernos Tú no ves la luz del alba Tu palomería La paciencia me colman Con gafas te pareces A Bastel Stockman Mi gente con los ojos rojos Pero nunca soldan Golpes de estado En mi contra se forman Yo soy leyenda, loco Quítate la venda Si sumaste a tu estilo El TV sí que lo venda Oye Toxicro Cambia ese flow Está dando sueño Deja ese show Es que tú no tienes estilo Encima anilo Navaja sin filo Capo que no ha visto kilos Tú suena de sabrío Como un té de Tilo Palomo, tate manso Que yo te anitilo Samu, función de Babidi con Majin Buu Tú quieres ser un rapero Como Humano Kikiribu Oye Palomo Tus cotorras no valen Bayoneando a Jaín Y el mejor es Charlie Valen Y el mejor es Charlie Valen 100% Valen 100% Valen Hay guerra Tituá, Tituá La máquina de cotorra ¿Quién fue que te dijo a ti Que tú eras rapero? ¿Quién fue que te dijo a ti Que tú no eres un cuernero? ¿Quién fue que te dijo a ti Que tú tenías dinero? Te voy a dar un consejo Tóxico, retírate ¿Quién fue que te dijo a ti Que tú eras rapero? ¿Quién fue que te dijo a ti Que tú no eres un cuernero? ¿Quién fue que te dijo a ti Que tú tenías dinero? Te voy a dar un consejo Tóxico, retírate Que hubo fresco En el instrumental Mira mijo, retírese Usted ni pa' traqueto ni pa' rapero sirve Usted sirve pa' tres cosas Pa' nada, pa' culo y pa' mierda Oyo fiera Si no quieres que lo volé Y le des piso Que tranquilo, fiera, tranquilo Tú lo aves, Caja Musical Studios Dj Flaco Loco D.Y.S. Alex B B.K. Fatulo's Music Oye, palomo en tanque Te guarde una luz, retírate Este domingo mi abuela tiene un retiro pa' la iglesia Pa' que te vaya con ella Quinda la chaqueta, palomo Que tú eres el número cero Así no se vale Cogiendo los méritos de cien rivales Dale, dale, dale Tú no rapeas na' Tú no rapeas na' Tú no rapeas na' A eso el movimiento del lado dominicano Ya, oye, mira La próxima vez que tú has hundido, oye Vente, oye Quédate en esa liga de los Pepe y esa gente Que ahí es que tú suenas Me mantengo en lo alto viendo como el mundo gira Y a la vez dándome cuenta que a tú el que le doy la mano Con el tiempo se me vira y conmigo conspira Yo estoy puesto pa' mi gira Pero voy a perder mi tiempo Y le voy a soltar esta bomba Raperitos de mentira Cuidao si respira Te tengo en la mira Y tóxico no falla cuando tira Así que cúrense que yo no soy reloj Pa' coger cuerdas Traes un arsenal de letras Pa' tú el que está hablando mierda Ya que usted no crea Tengo franco tirador en la azotea Esperando mi llamada Explotarte donde sea Yo salí de lo profundo Y cuando desenfundo Le barato el mundo Con tan solo dos segundos Loco yo no me confundo Me tiré pa' acá por el pa' Y me busqué más que todo el mundo Que al cuerpo yo un segundo ¿Quién no sabe que tú eres un lambón? Tú al mundo ¿Qué pagaba tú me lo mamá? Tú al mundo Mocoso cuando grabaste conmigo Fue que te hiciste famoso Chitoso Deja de estar haciendo chiste Que tú no eras rey momposo Por lambón Fue que Nelly te metí en una gaveta Mi boca es una escopeta Que explota tú el que se meta András jublo de otro planeta Y no me han quitado jubetas Como a la pilla el poeta Pisen fino Suelto ráfaga de plomo Al que se cruce en mi camino Vine con los ojos chinos Y ahora te toca a ti abelino Porque yo te doy calambre Te tengo pasando hambre A ti te tiemblan las rodillas Cuando pronuncia mi nombre Y si le lambo a mi mujer Tú le lambes a todos los hombres Caco y mango Ya tú perdiste tu rango Tú me estás hablando de mujeres Con un solo bajo a tango Tú lo que eres un puerco prieto Revolcándote en el fango Motto Motto Tú sabes que yo te exploto Tanto que tú hablas de rabia Y allá abajo tiene un toto Tú estás roto Ya tú no vuelves a sonar Ni que te saquen la loto No me acuerdo que sufre de asma No hable de pantalla plasma Mejor buca rayo láser Y borratero Tatuaje de tueso Soy yo fantasma Esta bomba es del agua Suelta por wifi Con tu barriga y con lente Te parece a Peter Griffin Barraco Tú lo que eres le dando aco Yo voy a cambiar mi flow Cuando tú vuelvas a ser flaco Y también yo me retiro Cuando tú te pego un tiro Que tripeo Miren al papá del rap Que no tiene ni un video ¿Dónde están? Que no lo veo Buduquista Saquen cara Porque su papá está feo Y pase Santa Claus Prieto Nada más le falta el trineo Plomo pa' sus oídos La pone de sonido Volan en mil pedazos Un tro de mal parido Ustedes no tienen líricas Mi letras no son cómicas Y a tu eto demagogo Le solté una bomba atómica Plomo pa' sus oídos La pone de sonido Volan en mil pedazos Un tro de mal parido Ustedes no tienen líricas Mi letras no son cómicas Y a tu eto demagogo Le solté esta bomba atómica Shellow crack Usted no es de na' Va de ahí Maldita caga Que lo tuyo habla mierda Y decime la palabra Perro que muerde no ladra Chupa cabra Tu papés si soy de algo Cuando tu jefa se me abra Hijo de perra Tu no tienes alma o peta guerras Yo te amarro en una silla Y te corto los dos pies con una sierra Y te mando pa'l infierno Cuatrociento y pico pie bajo la tierra Well traigo el lápiz y papel Que te nota mi nivel Pero me quiso joder Y lo tuve que prender Y lo mando pa'l infierno Se le coro a Lucifer Eo, eo No me faltes al respeto Soy el papa del meneo Guardo un tiro en la recámara Pa' todos los fariseos Monkey Blatt Tu eres un haitiano Ven a capi ni paleo Mono ven Cómeme el huevo Como si fuera un guineo Tu eres guapo No lo creo Donde te veas de cocoteo Me diste la Venezuela Y se te salió un par de peos Wechao que te doy pa' bajo Con ese blog que tu tienes Parece un carabajo Dije hablando de mujeres Con ese maldito bajo Ok? Si tu no haitiano Y de donde viene ese grajo Respóndeme mi hermanao Que lo que tu me estas hablando Dije que tu eres un totao Pa' de ahí Paloma el diablo Tu pitiga se obtillao El cañazo de tu ma' Blanketti mamao Pa'o Gente présteme atención Porque este maldito loco Nunca va a televisión ¿O será que tienes miedo A sentir emigración? No te hagas chalatán Que tu sabes que en el culo Tu tienes cocomordán Hey piti Saca pie de aquí Tu no eres de este país Si volvés a joder conmigo Yo te voy a mandar pa' Haití Y doy claro que tu papá Es Jean Beltrán Ariti Jean Beltrán Ariti Viní paleo Blanketti mamao Bolega we Bolega Plomo pa' sus oídos La pone de sonido Volan en mil pedazos Un tro de malparido Ustedes no tienen líricas Mi letras no son cómica Y a tu eto demagogo Le solté una bomba atómica Plomo pa' sus oídos La pone de sonido Volan en mil pedazos Un tro de malparido Ustedes no tienen líricas Mi letras no son cómica Y a tu eto demagogo Le solté esta bomba atómica Yeah Toxic flow La máquina de cotorra G Tan por debajo to' Titoa No doubt manito Oh Yeah Gen The New Alliance En el beat Ajá AC126 Studio Marino Dollar La sombra Ajá Tito Belli Jordan El delincuente Mystery Ajá G Ajá 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 Gen Encara Yo El hombre que te quilla Insuperable Clásico Bentomena Gatillo alegre Yeah Deco Dany.rojo Ajá The Beatmaker, Tú Lo Aves, Papi J, El Abusador, Baby Sound Studios. En determinados momentos de la vida nos han dicho que tú eres muy come mierda para rabiar. Tú quieres ver mi video, buscalo por teletrables, tengo person pornográfico dándole al insuperable por masica que hable de mí. Tú me lo mamas, suelta ya tú me lo dramas, tú amas ver a la fama. Al escuchar tu mente puede explotar, no eres rival, digita cancela, la hay que abordar la misión. Papi J, bien, dale lo ese maricón, que Colombia no, menos con esto jorario. Hago rica en espiral que no te deja respirar, en Villajuana, barrio México, hanga, mira mal. Palomo, ¿por qué rapear los juegos de playstation? Soy tan dulce que mi yema bota L. Chica Nation, el mejor de mi nation. Sin ninguna cuestión, tú me pillas más mi pana que un rey a tu recreation. Du crear tu recreation, out of my imagination. Ustedes nos rapean, no son calle, no son nada. Utene, no rapean No son calle, no son nada Utene lo que son Los cuares máticos Utene, no rapean No son calle, no son nada Utene, no rapean No son calle, no son nada Utene, no rapean No son calle, no son nada Utene lo que son Los cuares máticos Venga aquí, ma intimidad Gusano, deme en imbla Dile a tu gorda Que me arregle la cama Que voy para allá No me canso Mi persistencia te dará el descanso Malnutrido, al nacer No te dieron el agua de parto So la meta El que a tu jepa le tumba la teta Te formula la tristeza pa' cuando tu cero meca Te rima la boleta y tu te saca la tripleta Ando dando clases hip hop one one pa' que se sepa Loco, usted me sorprende, no sabe, llevo una rima Y tú andan por la sala y tu creo por la cocina Dichoso, por las horas de una mega diva Ardemando pa' la escuela, manito, con tu mochila Pido un alto, paquetero, rapero falso Habla de viaje y cuarto y en tu casa tanto descalzo Tu aremate, en el rap usted no es de nada Espero tu respuesta, loco, acaba de fregar Adigo al rap, Michelito, vine a buscar Me vuelvo karateka solo pa' entrar y apatar Puesto pa' mi vaina y a nadie le dejo na' Lápiz, papi, jay, palomo, no hay más que hablar Tu aremate remix, mire lo bonito, eso no Tu no sabes de esta vaina Ustedes no rapean, no son calle, no son na' Ustedes no rapean, no son calle, no son na' Ustedes no rapean, no son calle, no son na' Ustedes lo que son, los aremate Ustedes no rapean, no son calle, no son na' Ustedes no rapean, no son calle, no son calle Ustedes no rapean, no son calle, no son na' Ustedes lo que son Ustedes lo que son Gracias a los fanáticos que en esto me querían ver Pero un poco más calmado, más suave que el otra vez Creo que le di bien duro y tengo miedo a no volver a ver tu culo Loco, tú sabes, aquí está tu versojo, el que te llena la garganta de leche Sé que te añudo, pero traga, yo sé que tú pa' mí eres un mal apaga Y me has falsificado que la ropa que tú sabes en el video Estilo callejero, el pantalón, parece que en un burro llegó al party el malicón Y yo enfocado, viendo la rubia, diablo, qué bombón Imaginándome la haciendo bombón Y le voy a tóxico, tío, qué bien te ves Escuchaste la nueva, lo pillé y se cagó en ti otra vez No vas a responder, volvió a mencionar a tu mujer Joder, tío, aquí no solo tú viniste a comer Me echó el paloma, debe estar preguntándose qué pasa aquí Cómo este tigre se atreve a tirarme a mí No importa un coño lo que juega loco, he hecho por el hip hop Y por favor, hermano, póngase una camisa Da pena, mis socios debemos colaborar Raperos pasan hambre, tenemos que patrocinar Me llevo del consejo que un día me dio un abuelo No espera que te pidan, ayúdalo tú primero Rap callejero, respeto pero no hay dinero Viajan pa' venir más arrancao que cuando se fueron El ejemplo se nota en la raquiña de Vaquero Bueno, voy a hacer coro, mis socios, nos vemos luego Estoy loco, 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 ¿o esto pa' ti? Estoy loco, 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 tu tapa' mí Estoy loco, 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 ¿a quién va a decir? Estoy loco, 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 a mi madre Estoy loco, 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 ¿o esto pa' tí? Estoy loco, 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 ¿quién va a decir? Estoy loco, 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 ¿tú estás pa' mí? Estoy loco, 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 ¿no? Sé que hay raperos que no quieren saber de mí, pero no es de más, es que no tienen fondo pa' competir. Soy diferente como un gringo loco metido en Haití. Hagan sus tareas, a ver qué me va a decir. Esto no se forza, el flow sale natural. Mis palabras caen solas, no las tengo que rimar. Es espectacular, y yo también puedo cantar. Las recetas auto-tune y un polvo pa' practicar. Y aquí verán señores, pero cantantes en los raperos. Le di pa' arriba el primero, pero no puedo. Volví a intentarlo de nuevo, pero no puedo. Tengo ganas de salir corriendo loco, pero en cuero. No es brujería que me hacen pa' que de aquí no pase lo que pasa. Que querían cobrarme tres veces por el pase. Y sentarme en los bleach' pa' ponerme pelá. Una colaboración que nunca a mí me iba a ayudar. Pero le di pa'lante, y aquí estoy yo. ¿Qué tal? Mucho gusto, papi J, para ti calmar. La neta, Jova ya no se merece más letra. Porque de su madre en su boca tiene una teca. Tú lo he ido rapeando a ese niño de quequillao. Tiene como un brinquito, como que si lo llevan calzado. Mira qué bonito, camines en sí. Diablo, qué culito, tienes en sí. Yo estoy asfixiado, hay que sencillo. Enamorado y yo lo quiero para mí. Cortina contigo, es como dicen patatá. Tú quieres saber lo que es hipa, venga echa pa' acá. Va volverla a repetirlo, loco, perro de maldad. Soy el único que se da cuenta que R1 no sabe rapear. Coño. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es que me toca a mí? ¿Conmigo no? No pueden forzar conmigo, ¿por qué no? Hay fondo pa' competir. Tú viajas, yo viajo. Tú tienes, yo tengo. Dime, ¿qué es lo que hay? Tú rapeas más que yo, compruébalo. Yeah. Pero ya es de las últimas que le hago a los motos. Y no se necesitan muchos tigreajes para uno demostrar que duro. Oye, ¿sigo hablando? Yeah. Ariel Beatmaker. Baby Premium. No hay mala que hablar. Nene Pon, dale luz por tercera vez, Nene Pon. Coño, Nene Pon, dale luz. Yeah, Papi J. Pero para ti, Mister Papi J. Tú no sabes de esta vaina. ¿Qué es lo que vas a saber? Ja, ja, ja. Pa' todo me fui. Ya me cansé. Yo no vacilo, soy alma de doble filo. Tengo el mismo flow pero con 900 estilos. Las rimas que estoy haciéndolas están vendiendo por kilo. A rapero vieja escuela yo lo meto en un asilo. Si sos novato mejor, más fácil pa' yo partilo. Yo te doy pa' que tú salpes maricón, tú si eres torpe. Pero cogí un pan de mí porque soy quien tiene el sable. No, la cuanta tiene un round, te desbarató en el rim. ¿Por qué no te quedan bien ni los pantalones jeans? Tú tienes tanta barriga que no te encontró el bim-bim. Mira todo el chapatín. Ese video pornográfico te lo hizo baby-in. Porque vi al abuelo mío metiéndoselo a palín. Tiene 89 años y le desbarató el fujín. Y después que terminó, se la vuelvo con bling. Chivato, va a seguir con su pilato. En vez de subir bajando, dejo mal pa' cargato. Maldita gorda manpula, tú nunca vas a llegar na' porque siempre te descula. Dice privando de capo y te están cogiendo en mula. Tú eres rica el que mata, pregúntale a Punto Rojo porque te quitó la chula. Avelino, tú vives en el polo norte porque pareces un pingüino. Tú quieres vestir bacano pero siempre vas un muda. Tú eres réplica de juda, de tantos repetirropas se te embala una bermuda. Y pa' responden un dico, tuviste que pedir ayuda. Mejor sigan con su lazi. Tiqueto que te estoy montando lo dicen los paparazzi. Que harán una recoleta para comprarte una Azi. Porque manito no es fácil. Yo montan una BM y tú montan a Polo Tassi. Eh, ¿cuánto es la tarifa? De aquella 27 de febrero. Date manso B, que en esto todo el mundo sabe lo que yo te hago a ti. Si me quillo soy más malo que el terremoto de Haití. Tengo letras que te matan, gente que te desbaratan. A mí me queda chiquito el atentado en Manhattan. Lo tuyo es una falacia, coño evita una desgracia. Que rapeando soy más fuerte que el tsunami que hubo en Asia. Oye, y yo te voy a dejar ese verso, porque ya yo no te voy a soltar más. Si tú quieres buscarte un guaremate de lo tuyo, que haga el coro, y tú metes un verso, pa' que te metas ahí, pa' ver si te pega, porque ya tú me tienes alto, manito. Tú no has pegado na'. Ay. Tú estás feo. Ay, no lo digas. Toxicrow, la máquina de gotorra. Ajá. Featuring Luffy Consciente, a.k.a. La gorda buruca. Tú lo vas a ver más de lo tuyo en el coro. Tú lo vas a ver. Ya. Lo más duro, manito. Yo soy la máquina de gotorra. A.k.a. La bomba atómica. Ya, te voy a dejar eso. Toda esa pista es tuya. Mete mano. Por favor. R-Flow. Ajá. Toxicrow, la máquina de gotorra. Con mi socio. A.k.a. Abelino. La pico consciente. Y su watermate, como siempre. El nombre que te quilla. La insuperable. La sombra. A.k.a. ¡Suscríbete al canal! 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 Taron de la mina, Nacho, tú sabes. Ramón Disla, el príncipe, tíguere de verdad. Yo, Carlito Huella, Don Penny. Presta en peace, Javierlito, Dani Punto Rojo. Oye, y tu Range Rover no es ni americana ni británica. Es ajena. Me quité. Aló, mira Belino, cuidado con cerrarme el teléfono. ¿Qué es lo que tú te has llegado a pensar? Entonces después que tú lo haces, ¿tú no quieres dar la cara? Son tus hijos que tú no quieres mantener. Tus hijos necesitan a su papá para que lo pongan cintura. Responde ante ellos que preguntan por ti. Como tú eres papá, resuelve el contrato muchacho. And give me the child support. Child support, child support. Yo soy la cara del rap de una república que lucha. Soy la esperanza de los que cantan en ducha. El favorito de los tígueres, el papi de la que lucha. La voz del vecindario de los que nadie se lucha. Así soy yo el papá de tueto Guaremate. El alma de combate secreta dominicana. Volví a aplastar las ranas, poner claro a los panas. Que el tóxico vaquero y jalo que son tres lesbianas. Yo sigo firme, el respeto se gana. No con cotorra liviana ni letra de porcelana. Tú hablando de mí, yo con dos cuero ahí en Cacana. En una villa ajena de una jeva colombiana. Y tú cogiendo tren en Nueva York. Manito, hazme el favor. Que tú estás guerreando con el mejor. El color de cabeza, el frutre de mujeres fresas. El que no se boca no puede mandar remesas. Dani está cruzado porque la sangre pesa. Pero hasta la gente tuya conmigo no coge esa. Tu mujer talante con ropa de 12 pesos. Yo suelto la mía vacanza y le da pa' eso. Dice partitaje, rozándose con macho. A ella la voto porque yo no aguanto cacho. Tú me mames el bicho, tu gente la cacho. No te da vergüenza que hasta habló un brincar a pacho. A pegao rico, tu falsa alabanza del ser rico. Aprendita, cocotazo, ya omega, te lo explico. Repito, saludo a mi gente de Puerto Rico. Lo que estamos haciendo esto lo aprendimos de vico. Pero Arcángel debe de entender que rapeando es mi mujer. Que no puede con el jefe del cartel. Los mineros, yo me burlo tanto del dinero. Que me cansé de hacer orgía en cabaña con pila de cuero que él le llora. Decora, mejor de corazón pa' que me entienda. El talento que tengo no lo venden en la tienda. Pa' que después no te sorprenda. A nadie va a engañar con toda tu falsa prenda. Llenaste el choliseo en la isla del encanto. Pero hasta yo lleno el olímpico invitando a Romeo Santo. No le resto mérito a tu calidad artística. Lo que no comparto es tu política. Tu habladera de mierda, del movimiento. Sabiendo tú, mi hermano, que tenemos más talento que cualquiera. Pero no nos vengamos como ramera para tener una vida de primera como tengo. Yo hago lo mismo que tú, pregúntaselo a Ñengo. Tos dólares, mi familia, muy fuerte con lo que vengo. Porque el respeto a mi gente es obligatorio. A mí no me frena ni el problema migratorio de mi tierra. Pa' mí tú eres una perra, come tierra que a tu capricho te aferra. Tú no vas a ganar la guerra contra mí. Tengo demasiado cerebro. Tu chisteis no celebro. Si te pasa, tú te mueres, bro. Si te pasa, tú te mueres, bro. Si te pasa, tú te mueres, bro. Tú lo vas a ver. I don't support, I don't support. Yo soy la cara del rap de una república que lucha. I don't support, I don't support. Soy la esperanza de los que cantan en noche. I don't support, I don't support. A mí no me frena ni el problema migratorio de mi tierra. I don't support, I don't support, I don't support. Si tú te embalas, no vine. Y si te da calambre, tú pasas hambre y no tienes. Cállate y no desafines porque tenemos un enjambre. Alambre para los rehenes. Vete a poner tu patine porque no son de la calle. Conoce gente que me llaman para que no me amotines. Aquí están estos muchachos emocionados con todo lo que tú estás diciendo. Aquí hay uno que quiere hablar contigo. Toma, Manuelito. Tú el segundero mayor, el guasón de la película. Con dos besos de educación, hipocresía ridícula. Tú te comportas como un cavernícola. Tú no te ves del norte ni comprando la vinícola. Tu sufrimiento eterno soy mejor que tú. Que después de mi vacuta te vas a morir con esa dema. Cuero de cantina, desconocen, ciclopedia. Tú la sal de la centra y oriental y de Marte de ella. Traidor. Deja tu trágico media. Quítate el psicote de la boca, ponte media. Deja de hablar mierda de mí. Yo soy la ley al lado mío. Tú eres el guacalito, yo el Empire State. Yo soy el Asespey. Tú el Siboney. Yo soy la roca, tú la cárcel de Rapay. Tú no ten mi güey, Manuel. Tú eres un hedi hondo. Rapa, bailarina, te lo tengo hondo. Pa' tu igualate conmigo. Debe nacer 500 veces más y seguir con Lucifer en tus andanzas. Llegó la mudanza, te tranza pa' llenar tu panza. Pero nunca me alcanza. Tu flow no avanza, tu melodía canza. Tú no serás real ni que te mudes en canza. Lo capo conmigo, miri, miri. Contra mí tú te verías, Jason versus Hello Kitty. Deja el wiri wiri, raperito de cartón. Fusilando bachateros, ratrero de profesión. Me tiene pena, igual que el de la melena. Tú no eres de verdad, igual que tu cadena. Dí que la gerencia, Dios dame paciencia. Pa' lidiar con tu eto pancho y toda su incoherencia. Tú no te haces rico ni que te den una herencia. Tu único logro fue que sacaste licencia. Deja de conducir, tú eres una bala y un misil. Parado de frente, Carlos, te ves de perfil. Debes admitir que llegué pa' redimir los pecados musicales y tú te vas a morir. Con la pena, tú eres un diablo de alma buena. Cógelo a su avena pa' no cingarte tu rena. Yo sonando en la mega y tú en Kaku haciendo bulto en YouTube con dólares de Goku. ¿Y cuáles son esos palomos que en la calle suenan conmigo? Dí que la pie suene rigo. Están delirando porque saben que nosotros estamos alante. Escucha bien lo que digo. Si tú te cruzas pa' tu bloque mando par de menores de los que corren conmigo. Sigue jodiendo con mi mierda con los tigueres de calle que te van a dar par de tiros. El respeto se gana no hablando mierda con el micrófono y fuera del micrófono también. Los hombres son los hombres y los muchachos, los muchachos. Nico JMS Dimensión X Clínico Vivi The Boss Cristóbal Colón Broadway Top Dollar Entertainment 24 Guerra Letal de Oriente La foto más difícil El Santo Grial El papá del rap Jai Zupol Oh, oh Llegó la paramusica, la bomba atómica, la cara negra, pelo malo pero protagónica. La mujer tuya noche y yo te la mandé agónica porque le eches el polvo con mi yema supersónica. Ustedes están hablando de carro y de apartamento. Yo de música y de grammy, tú de varilla y cemento por tu gente lo lamento. Sorry, deja tu cuento que los carros que tú tienes todos son de salvamento. Esto yo tengo el efectivo y los suspensivos. Me respetan donde llego y me respetan donde vivo. Tú eres mala energía, sin flow porquería. Tú puedes llegar en Bugatti y brillo más que tú en un Kia. Porque la unión contigo representa hipotresía. Lo que tú tienes es deuda, deja tu habladuría. La calle no conoce tu verbo, tu medicina. Todos saben bro que tus palabras es más de Inchina. Hey, si tú me ves, el paquete que yo tengo no lo crees. Hey, si tú me ves, tú sabes que soy papa y ustedes me quité. Mete un tiro de tu como lo ves. Hey, limonada coco. Mami, confiesale que te rompí tu toco y limonada coco. Contigo no, pero qué rico tan solo. Si tú me ves, los millones que yo tengo no lo crees. Y si tú me ves, hey, tú sabes que soy papa y la leche te le eché. En tu boca fue como lo ves. Si tú me ves, el paquete que yo tengo no lo crees. Hey, si tú me ves, tú sabes que soy papa y ustedes me quité. Mete un tiro de tu como lo ves. Hey, limonada coco. Mami, confiesale que te rompí tu toco. Hey, limonada coco. Contigo no, pero qué rico tan solo. Se creen las gran cosas, gran en Instagram. Pero yo soy más completo, me lo dijo este a Sean. Con tu flow bajando, Barbie en la Macan. Mientras tú estás vacilando, yo trabajando en el plan. Vienen paseando en el Bugha y se embelezan. Tanto que tiran, corren y nunca me llegan, no me la dan. Combinando la bandana con la van. En esta vuelta no corro con nadie, solo con mi clan. Me dicen Mr. Clean, limonada coco. Verla contigo no, pero conmigo tampoco. Tú estás claro bien que yo a ti te conozco. Bien de carro, bien de flow, pero de talento rojo. Hey, si tú me ves, el paquete que yo tengo no lo crees. Hey, si tú me ves, tú sabes que soy papa y ustedes me quité. Mete un tiro de tu como lo ves. Limonada coco. Hey, si tú me ves, el paquete que yo tengo no lo crees. Hey, si tú me ves, el paquete que yo tengo no lo crees. Hey, si tú me ves, tú sabes que soy papa y la leche te le eché. Como lo vi. La libreta ETA. Musicólogo en libro. Punto Music. Lápiz Consciente. Dj Patio Music. Dj Patio Music. Lápiz Consciente. Klum 877. Más del Big. Ancel 15. Dímelo rato. Rogando. Tranitos niños. Los Vetti Clan. El de la ETA, ETA, la libreta. ETA. Musicólogo en libro. Yeah. Eurorrorrorse. Dj Joey. El combo de los quince. Chico Candao. Líquid y aparataje. El de la R. RJ. Música, videos y más LaSimaUrbana.com ¿Es de verdad los 100 millones de pesos, Lapi? ¿Cuáles 100 millones de pesos? Lo que tú publicaste en tu cuenta de Instagram ¿Cuál cuenta? ¿Cuándo yo publiqué eso? Coño, pero usted sí es hablador, loco. ¿Tú estás en divareo, eh? Porco, perco, tú hablas demasiado, mierda. Bájale a la marihuana, te tiene loco la hierba. ¿A quién tú le estás fronteando? ¿Tú crees que estamos en la selva? Digo, tienes 100 millones en el banco de reserva. ¿Tú no tienes billetes? ¿En un carro de 2007? Oye, en eso te aconsejo, porque todavía te aprecio. Compres un carro del año que el confort no tiene fresco. Bajo a pupú, todo lo de embosaro nuevo está mejor montado que tú. En verdad, tú no eres malo. El problema es tu actitud. Es rellindante, músico. Luego se te apagó, tú. Deja de agua, mierda, maricón de orillas. Que a los Grammy tú estás yendo para sentarte en una silla. Tú no brillas. Tú no castes en esos premios, ni te dan una estatuilla. Tú buscándote el chelito, yo los euros en Europa. Llego construyendo edificios, mientras tú vendiendo ropa. Tus empresas son chopas. Y ahora te voy a poner una tienda, en la Juana, salta y topa. Nosotros no hablamos, dejamos que hable el dinero. Nosotros no saludamos, siempre nos saludan primero. Ahora me sale pa' que te amas. Pues tome lo he ganado, yo no ando en humildad. Y ahora no sale pa' que te amas. Es que estamos burlaos, no andamos en humildad. Esta guerra comenzó, no estamos en tiempo de ocio. De qué rabia te habla socio. Si Chelo Chá te rompió el culo, está en tu cuerpo negocio. Es que tú no corres socio. Entra allá, pero ¿por qué tú no sales de los minas? Es que tú no eres de nananina. Imagínate yo que soy más rabiosa. Se tiró por ahí, vale, y te encuentro bebiendo mil. El mamá, como yo rapendo, soy un killer. No compara Jordan con Reggie Miller. Donde es un maldito cariño y yo en mi casa tengo un dealer. Cuidao, perrito, chao, chao. Mis rimas te dejan el culo hinchado. Damos claro que era un virao. Y ni siquiera te imaginas lo que cuenta mi penjao. Conciente tú no sirves. Sabemos que tengo ya. Te quiere vender humilde. Por la falta de moña. Conciente tú no sirves. Sabemos que tengo ya. Te quiere vender humilde. Por la falta de moña. Nosotros no hablamos. Dejamos que hable el dinero. Nosotros no saludamos. Que siempre nos saluda el primero. Ahora me sale pa' que te hagan. Tú esto me lo he ganado. Yo no ando en humildad. Y ahora no sale pa' que te hagan. Es que estamos burlaos. No andamos en humildad. Yo, Toxicro, la fucking máquina de cotorra. Yo no ando en esa, manito. Yo te rompo hasta en una balada. Tú no eres de nada. Ajá. Chrome X, la insuperable. Dani Punto Rojo. Chinomo. B1. DJ Sammy. Produciendo. Tupas King. Que mejor. Carlos Rodríguez. Ramfrey Millones. El Jaguar. Jai. Freestand. Franklin. El fin. El Comandante Castillo. La Sombra. J.F. A los fucking music. Jonathan, el alcalde. Nene. Carlos Rosa. La línea mía musical es otra línea. Deje su show. No puede con tu ciclo. Esta mierda que te hablaste y te montaste en un dem. Dejame ponerme la cadena. Que guamaste a este tipo en pinta. Garre el pez de los tígeres. La máquina es que otorra máquina de hacer dinero. Todo lo que ustedes quieren hacer yo lo hice primero. Sigo siendo millonario, siendo lo que quiero. Yo no soy un albañil, mi pana, soy un ingeniero. Es que tú no quieres aprender porque le trina. Si te inventas la maipo yo te miento la madrina. Tú no vas a poder con lo que se avecina. Ni te imaginas lo que te loco pa' ti cocina. Tú te comportas como que no me conoces. No hagas que me rebose. Conmigo no fuerces. No tienen dinero pa' frontear y entonces le di con una doce. Llaman al 911. Tú te comportas como que no me conoces. Sabiendo bien quién yo soy. Sabiendo pa' lo que doy. Buen maricón. Este pleito no sale. No tienen dinero. Nada más viven hablando mierda a este grupo de aguajeros. Este pleito no sale. No tienen dinero. Nada más viven hablando mierda a este grupo de aguajeros. Grupo de aguajeros que no tienen dinero. Es que no tienen voltaje pa' forzar con este guerrero. Grupo de aguajeros que no tienen dinero. Es que no tienen voltaje pa' forzar con este guerrero. Cacaño, tu dinero es un engaño Hablando salvamento y mi carro son del año Yo si es verdad que tengo morir por caño Tú no me revocas, tú no haces ningún daño Yo soy un empresario autóctono Y tus negocios parecen cajitas de fósforo Tú no puedes ir conmigo si agarro el micrófono Y mi color a ti te revientan los testículos Deje su bulla, cual es su aleluya Si a los raperos del alma tú le hiciste una marulla Yo si que disparo a quemar, pa' no tiro bulla Todavía estoy esperando la respuesta tuya Todavía tú estás vivo por los lapicitas Con qué fuerza tú vas a poder revivir un artista Tú nunca vas a dejar de ser un maldito mujercita Por eso es que todo el mundo de ti se quita No pudiste demostrar que tienes más que yo Ni que he firmado y no llenes nunca yo Aquí todo el mundo sabe que tú eres un mojón Soy un Gretti de verdad, tú estás mi cojón Piden que te baje y no voy a bajar en nada Se pusieron a joder conmigo y ahora tienen que mamar Mamá, mamá En este tiempo a nadie tú me engañas Disfrazando la olla con humildad Este pleito no sale, no tienen dinero Nada más viven hablando mierda Este grupo de aguajeros Este pleito no sale, no tienen dinero Nada más viven hablando mierda Este grupo de aguajeros Grupo de aguajeros que no tienen dinero Es que no tienen voltaje pa' forzar con este guerrero Y un podio aguajero Que no tienen dinero Es que no tienen voltaje pa' forzar con este guerrero Toxicrow, la fucking máquina de hacer dinero Te vengo dando cocotazo desde hace mucho, manito Tú no sales conmigo en nada Yo te hago un 360 y te clavo de cabeza Conmigo no Tituá, Big Trueno Produciendo Chromo X, La Insuperable Dani Punto Rojo Jaín, Pesad Chinomo, La Sombra Dile Wira Lo matamos Lo volvimos y rematamos Lo clavamos Ramf y Millones El B, Carlos Rodríguez Robert Belial Comandante Castillo Con provecho La compañía del dinero El teacher Los Greti Klan Los reyes del sonido A los fucking music En el beat break En el core el lápiz En el beat break En el core el lápiz En el beat En el beat En el beat En el beat Hay mucho mamagüevo privando de ella veneno Y cuando uno le da plomo hay que pagarlo como bueno Escucho mamagüevo privando de ella veneno Y cuando uno le da plomo hay que pagarlo como bueno Es que no es nada matarlo El bobo es pagarlo No es nada matarlo El bobo es pagarlo Es que no es nada matarlo El bobo es pagarlo No es nada matarlo El bobo es pagarlo El bobo es pagarlo Lo que me quieras decir venga y dígalo en mi cara Que tu eres el abuelo porque no se te para Le voy a recomendar que no se metan en mi vida Ustedes están sonando pero con el SIDA dicen Que están alante Que están burlao Y que tienen dosis Pero estoy empeñao Yo lo que me burlo de todos estos ranatones Lo que son es rana fusionao con ratones Dije que tienen pistola o usan falda y tienen blusa Se la veo encima pero tu no la usas Tu mujer la escucha que de mi no habla bien Se puso curiosa y me mando un dien Quítate perico que te aplaste este tren Ya yo no te cingo deja tu celofane Con chiqui con seki Bajando duro porque cuando yo era puro Estaba dando el culo Es que no es nada matalo El bobo es banalo No es nada matalo El bobo es banalo Es que no es nada matalo El bobo es banalo No es nada matalo El bobo es banalo Chiqui el de la vaina Si te pegaste de primero Pero mi loco y yo de tercero te quitamos la corona y te mandamos para el noveno, no por número. La gente sabe dónde está lo bueno, te vaciamos este odio a plomo, por si tú estás hiero. Todo lo ambiente en las redes creen que son los que más saben, los sacamos del hueco ustedes porque ninguno caben, aquí estamos los que estamos y somos los que somos y si no estamos, entonces a la mala entramos con plomo. Muchos hablan y difaman y de frente estamos amando, si ratillos alante de ellos de una vez se están ganando. Son los más tígueres que caen presos por una redada y se creen los más tíguerones porque andan en manada. Hay muchos más más huevos privando de ya veneno y cuando uno le da plomo hay que pagarlo como bueno. Hay muchos más más huevos privando de ya veneno y cuando uno le da plomo hay que pagarlo como bueno. Es que no es nada más talo, el bobo es pagarlo, no es nada más talo, el bobo es pagarlo. Ahora voy por un negocio de tígueres de mentiras, tengo una pitola pana que dice ser fila. Pento el valor, el tuyo mayor y al detalle, logramos de ñapa porque tú no tienes calles. Yo, cuerpo no de madre, me crié a sus padres, yo no cojo ese y menos a ti sin a tu madre. Esperando el momento, que tú te me pones que te voy a la bumbana pa' que me nunca me la abra. Dale brinco, dale pa' que bote lo coroto, ese sonido que tú tienes yo no lo noto. Estamos rapando el cuero, estamos descurrando un coto. A mí todos millones, esperando 2 votos. Voy εqe no es nada más talo, el bobo es pagarlo, no es nada más talo, el bobo es pagarlo, Breiko En producidera Chiquete la vaina Sequi Bicini Ya no es Sequi Bicini Porque anda con lo rico ahora es Sequi Bicini Mentor 30 DJ Quija General Flaco Dime Rally Al FIFA Androque La Sala Lapis Music El bote Estilo con filo Dime Orly DJ Flaco Loco Paquete Wild Love La gente sabe que somos de la calle Si no tienes ticket es mejor que te calles